Bueno, ya estamos, bienvenidos, no he tocado nada, bienvenidos a Infinite Class Team, en nuestro programa número 1, el primero de los primeros, vale pues entonces ya puedo mutear el de esto, vale pues, pues nada españoles y españolas y seres humanoides, bienvenidos a todos a Infinite Class Team Token y Legends Podcast, número 1 Aquí estamos pues, a ver, ¿de dónde los cojones estoy yo escuchando? ¿Podéis hablar por el Discord? Hola, hola, hola Ah, vale, vale, que digo que estoy hablando solo o que tío Hombre, estamos, eres tú, esto es tu programa hoy Que no, que no, que no, ahora estoy en plan de a ver, ¿está hablando alguien o qué? Pues bueno, chavales, introducciones, tenemos aquí arriba a la izquierda el Papu Alex, no, Bellito Blue, Marticiu Tenemos aquí, tenemos aquí a la derecha a DPHMV Tenemos por aquí abajo, en la defensa de lateral izquierdo al Papu Dave Y luego aquí de lateral derecho tenemos al Papu Dokkan Hades Intentaré poner algún comando, joder, intentaré poner algún comando En el bot para que os lleven a sus redes sociales, canales, etc, etc, etc Así que, nada, vamos a estar haciendo cada miércoles un podcast tanto de Dokkan Battle como de Dragon Ball Legends Vamos a estar hablando de las novedades, noticias, slash crear debate full de mango Y demás, nada, si queréis comentar que vamos a hablar hoy y demás Yo voy a hacer el tweet de spam Pues está claro, ¿no? De qué hay que hablar Claro, tío Hoy vamos a darle un poquito a la aniversidad de Legends y al... ¿A qué quieres que hablemos? ¿Del personaje que yo no tengo en Dokkan? Bueno, hoy ya hago un breve resumen, chavales Hoy vamos a comentar las novedades de este principio del aniversario ¿Vale? Vamos a hablar un poquito del principio del aniversario de Dragon Ball Legends Y también vamos a estar hablando de las novedades que tenemos para la versión global de Dokkan Battle Que viene la semana que viene Y ya sabéis que son el Pills y demás cositas Y también, pues, yo he planteado por aquí un temilla Que eso ya veremos si lo hablamos o no Sobre los Awakens de Caulifla y Kale Ese personaje free to play, ese doble Awakened Yo creo que ha venido bastante, bastante fresco Entonces Vamos a comenzar con Dragon Ball Legends, ¿vale, chavales? En definitiva, sí, pregunta general ¿Qué os está pareciendo este principio de aniversario? Sabiendo las cosas que sabemos, ¿no? En plan de las cosas que van a venir en futuro Como el Shalot God Como el Zenkai del Trunks Y todo ese rollo, ¿no? Vamos a intentar ir en orden Del orden que estamos aquí en llamada Alex, Ades, yo, Depeche y Dave Así que nada, adelante De momento, pues, si empiezo yo Pues me volviese a decir que me mola Como lo están haciendo Lo de no meterlo todo el primer día Ir metiendo paso por paso Porque así, pues, la gente nueva Cada día tiene algo nuevo que hacer Y si le metes todo al primer día Está el típico friki Que se lo hace todo en una semana Y luego tiene un mes y medio Sin hacer nada, ¿sabes? Y me mola un montón Te veo de los panels Que están mes y medio Largo, largo, largo Está guay Depeche Que yo en mi orden te tengo delante Como inexpecto del Legends Yo lo que estoy viendo Es que hay un huevo de contenido, ¿vale? O sea, si empiezas ahora Como es mi caso Hay un huevo de contenido Yo me estoy dejando un huevo de tickets Estoy tirando piedras Pues como quien dice Cada tres o cuatro horas Consigo el multi Tiro y a lo que salga Y estoy bastante contento Y como ha dicho Alex Que, o sea Sabiendo Que yo no lo sabía, ¿vale? Pero que van a ir poniendo Puntito a puntito Cosas para que estés entretenido Me parece una muy buena idea Espacial contenido Y que eso Que siempre estés enganchado Y que siempre estés, pues, jugando Que es al fin y al cabo Lo que quieres Que estés enganchado Vale Siento un momento Que estoy viendo también Que la gente me diga Sobre los volúmenes Que estoy controlando yo Un poco el mezclador A Joan no le podemos bajar todavía Dejarle el volumen alto Ya cuando venga Yo mi opinión realmente Sobre el aniversario Es No hay queja No hay queja posible Quien diga que faltan cosas Es que no las ha hecho Y que no están haciendo Un all in Para empezar Lo que están haciendo es Repartir el contenido Cosa que Siento hacer la comparación rápida, ¿vale? Pero Dokkan también está empezando a hacer De soltar un poco, ¿no? El contenido Y que no sea todo de una Que nos tiremos Tres días Setenta y dos horas Sin apagar el juego Sino que Estemos a lo largo De varias semanas Y dando espacio Que es una cosa Que yo agradezco personalmente De que, por ejemplo Hoy ha salido el evento Del Trunks Tenéis tiempo Además de que No lo han facilitado Más incluso De lo que deberían De subirlo A catorce estrellas Y ya la semana que viene O metemos el cooperativo Y le hacéis el Zenkai Que es una cosa Que agradezco muchísimo Así que Me gusta que estén repartiendo El contenido Muchísimos Cronocristales Me quedé a cero El domingo Y hoy, miércoles Ya he tenido Tres mil Tres mil, cuatro mil Es una bestialidad Lo que están dando Y encima Campañas fuera del juego Que está genial Sí Yo eso es lo que quería Lo que quería comentar un poco En plan Lo que tenemos in-game Yo creo que, bueno Es un aniversario La gente que no está Contenta con el aniversario Porque directamente No le acaban los personajes ¿Vale? Y ya sabéis Esta polémica Que ha habido en plan De hostia Faltar el ultra instinto Ha estado en todos los juegos Porque aquí no Eso yo creo que ha sido La temática De toda la peña Que ha dicho Hostia Que mierda de aniversario Que mierda de no sé qué No sé cuánto Pero ya fuera de lo que es in-game Que yo creo que hay Muchísimas, muchísimas Cosas que hacer Que se aventuras otra vez Que yo personalmente Las echaba mucho de menos Banners Eventos y demás Creo que lo que se está llevando Muy, muy, muy bien Son el tema de las redes sociales Campañas así Tontas De retweet O de simplemente Tener actividad De pon este comentario O sea que realmente La campaña De Hay una campaña de Twitter De poner Diez mil comentarios En una hora Es pillar Es pillar La palabra que te ponen ellos En el tweet Copiar, pegar Y ya está 350 por eso Una tontería Sí, pues Todo eso Yo creo que es súper positivo Porque Vale No es contenido como tal No es en plan de Hostia Esto es súper difícil Tengo que sacar No Es simplemente pues Hacer que se hable un poco Que la gente se mueva Que Sabes Que la gente sepa De Dragon Ball Legends Y demás Y eso A mí personalmente Me está molando Hay cositas que no me molan Hay cositas que no me molan Nos siempre le vamos a Lamer un poquillo Los cojoncillos A Dragon Ball Legends Yo personalmente Me esperaba alguna novedad Con el tema de los clanes Pero Bueno No No ha podido No ha podido ser No ha podido ser O al menos No tiene pinta De que vaya a ser esta vez Pero bueno Tanto temprano Acabarán llegando las cosas ¿No? O sea Lo prometieron Claro No se puede hacer todo de una Ese es el tema Yo creo El aniversario Va a durar seis semanas ¿No? O sea Hay tiempo que sobra ¿No? Si cada semana van añadiendo Algo nuevo Esta semana Pues un poquito de chill De farmeo de Trunks Algo nuevo ¿Sabes? Reinicio de Ultra Space Time Rush Semana que viene Reinicio el PvP Eh Salot God Eh El Zenkai de Trunks ¿Vale? Semana que viene un poquito más tocha Por la otra Un poquito más chill Con algo de las guilds ¿No? Y poco a poco ir subiendo A mí hubo A mí hubo algo que me gustó mucho Para la celebración del día del Saiyan Si no recuerdo Creo que fue O para la celebración esta del Kakarot Que fue El Ultra Space Time Rush El El temático Me gustó muchísimo Tío Enfrentarme contra todos los villanos Que ha tenido Coco en su vida Me gustó muchísimo Era un poco Feo ¿Vale? Estaba un poco feo Porque los enemigos tenían 30, 40, 50 millones de vidas Se transformaban Y en vez de 50 millones Tenían 70 Era una puta locura Pero no era tan difícil Realmente no Era más de estar jugando ahí ¿No? Era en plan Meter un directo Hacer tres horas de directo Y pasarte La stage 1 y el 2 Más que decir Tengo que ser buenísimo Y demás Me pareció guay Me molaría que hiciesen algo por el estilo Que hiciesen dos Uno de Dragon Ball GT Y otro de la saga del futuro Me molaría mucho Estaría muy curioso Pero claro Esto ya son cosas que a mí me gustaría ¿Vale? En plan no Hay un pequeño punto Si Así Un apunte rápido Y es que Por suerte Bueno Joan no puede estar Pero ya los cinco Que somos parte del podcast Jugamos a Legends Y yo directamente Ya te pregunto Depeche Muchos estamos diciendo Yo creo que soy defensor de ello Y creo que todos Que están enfocando mucho A la llegada de nuevos jugadores Y que están haciendo El aniversario muy Llevadero A la introducción de nuevos jugadores ¿Tú que eres nuevo? Porque literalmente Te lo descargaste la semana pasada Jue Cuéntanos Como nuevo jugador Que tal Legends Y como te trata A ver Tengo que decir O sea Yo ya jugué a Legends Hasta el primer aniversario De hecho Cuando empecé el aniversario Lo dejé Le di mi cuenta a otra persona Ahora como nuevo jugador Un poco reenganchado Para así decirlo Que empiezo desde cero Y dicen por aquí Que me suban El volumen También me acercaría Un poquito más al micrófono Yo la experiencia que tengo Es buena O sea El tema del autofarmado Como estuvimos hablando La semana pasada Es la leche O sea De que me voy Y esto está peleando solo Y luego vuelvo Es la leche La cantidad de cronocristas Que puedes sacar Desde el principio Es tremenda O sea Llevaré a lo mejor Gastado 20.000 cristales Joder loco Joder Es que cada tres horas Tengo un multinuevo O sea Y me estoy enganchando bastante De hecho Ya tengo un montón de personas A 5.000 y demás O sea Va de tope Va de tope Entonces claro O sea Como jugador Que además entrando fuerte Te puedo decir Que está muy bien Yo lo veo muy muy completo Y como dices Que encima Si está metiendo Poquito a poco Cosas Que a modo Comenzar A modo empezar Se me acumula la faena Pues todavía mejor Porque es más enganche Que voy a tener en el juego O sea Que para la gente Que hay que entrar duro A un juego de Dragon Ball Yo creo que es el mejor momento En general Los aniversarios Suelen ser el mejor momento Para enganchar Sí Sí Y no satura Y no No estoy No estoy Para nada satura Del Legends Le sigo dando al Dokkan Hay momentos en los que sí Que lo dejo Pues para respirar Y lo doy al Dokkan Gastar hasta mi Pero ya no estoy En plan De que puedo hacer Ahora en el Dokkan Para entretenerme O sea Ya es como Voy al Legends Tu cuenta tiene menos De 7 días DP Ya no Pero ya dice el código Vale No Pero que solo con eso Creo que son como 4 multisummon gratuitas Tío Que Que Está muy exagerado En plan de Para que la peña empiece Y demás Y sobre todo Para que la gente vuelva Vuelva Porque el El Legends Quien lleve Pues jugando un año Entero y demás Ha visto la liada Que ha venido Después de los Super Saiyan 4 El declive Del juego Espectacular Porque bueno Era monotonía 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 Aburrimiento Mismos eventos Basura 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 Y ahí pues Por muy bien Que estuviesen haciendo Las cosas últimamente La gran mayoría De gente Que ya se fue No vuelve Porque Paso Paso Para que ¿Sabes? Y yo creo que con esto Pues la verdad Que si que están Haciendo pues Ya no solo Que te llame mucho la atención Los personajes Sino el Que te deja satisfecho El juego Personalmente Personalmente A mi me deja Bastante Bastante satisfecho Y Yo sobregrindeo Las cosas ¿Vale? En plan Ya me estoy preparando Para lo que va a venir La semana que viene Para tener que jugar Lo menos posible La semana que viene Y todo el rollo ¿Sabes? En plan De que le meto Bastante Bastante caña Pero igualmente Me deja como Súper satisfecho ¿Sabes? Las cosas que hay No sé Los challenges Me parecen Me parecen difíciles Tío Me parecen difíciles Pero no imposibles Tío Y Punto a favor Que si por ejemplo No tienes a Omega Shenron Al Goku Super Saiyan 4 Al Y al otro Y a otro personaje más Que sean de los nuevos ¿Vale? Bellito Blue Te lo puedes pasar igual Yo me lo he pasado con Pan Con el Vegeta Super Saiyan 4 Y con el Kid Goku Super Saiyan Me costó un poco Pero me lo acabé pasando O sea Eso está muy bien Tío Que si no sacas Los nuevos personajes Con lo que tienes En tu box Lo puedes pasar igual Eso está bien Hay un pequeño detalle Sobre el Habéis hablado Sobre la dificultad Pienso Que hay de todo Y si alguien Se queda con ganas Que es una cosa Que he estado viendo Hoy un poco En las redes Pienso Que si te falta Dificultad Prueba a hacer El Challenge Rush La State 51 Eso iba Hace el Challenge Rush Con todos los challenges Que te pide Que son Equipos concretos Que van A la espina E intenta hacer El Stage 51 De Shenron Con equipos Que no sean Hasta arriba Ya verás Como no lo haces O sea No te llega a pasar Como Algo de No Dificultad de escalada O algo así No Por ejemplo Yo el evento de Shenron Lo que he visto Es que es Un evento Fácil Para conseguir Un multigrad Bueno Fácil ¿No? Bueno A mi me ha sido Sí, sí Por eso Del Stage Pero de los últimos 10 Stage Ya empiezas a encontrarte Algo de dificultad Que a no ser que tengas Los equipos hasta arriba A lo mejor Una cuenta nueva Como de Peche Se encuentra problemas En los niveles de arriba Y dirá Espérate Que esto no me lo pasa En automático ¿Sabes? No, no Mira Lo que acaba de comentar Dale, dale Bueno Que lo que acaba de comentar Manu Que la inteligencia artificial De Legends Es súper injusta Y ahí Bueno Más que injusta Es como alguien Usando mods O sea Yo he visto como Un personaje Me cambiaba De personaje 70 veces En plan de Meterle dos strikes A un A Sin Shenron Que me meta A Omega Shenron Y luego cambiarme otra vez Al mismo personaje de antes Después de otros dos golpes Eso A mí Personalmente Eso no me No ¿Vale? Eso sí que no me mola Porque directamente Jugar con una ventaja Sobrenatural ¿No? Cosas que tú no puedes llegar a hacer Claro Pero sí que le añade Pues al ser una máquina Y al no ser Pues eso Alguna persona Utilizando trampas Pues sí que te pica ¿No? A mí me calienta muchísimo esto En plan Quedarte a dos contadores De pasarte el challenge Y tú dices Tío, de verdad Loco O sea He hecho lo mejor Que he podido ¿Sabes? Y no sé Movidos así A mí personalmente Me mola Pero no me mola Que tengan esas mecánicas Que ya son Imposibles de alcanzar Por el ser humano ¿Sabes? Que te pillan Vanis perfectos Que no puedes Conterear De ninguna otra manera No, no Sobre todo el cambiar El cambiar Yo en la que te sale Baby Con Sin Shenron Y Omega Shenron Yo El Omega Shenron Me apareció 40 veces Y el Baby Me apareció una Y simplemente iban cambiando Ahí pipa pipa Sin que pasasen 10 contadores Ni nada O sea Fue horrible Sí Pero también tiene Un fallos grande A veces Como de lanzarte más Lanzar main Y luego lanzarte La ultimate skill ¿Sabes? Y sabes que con eso Si no cambias de personaje Puedes esquivarlo Eso es un fallo Que tiene la La IA Que siempre falla O cuando tú haces el Vanis Si lanzas Blast de primeras La IA nunca esquiva Cuando lanzas Blast de primeras ¿Sabes? Entonces pues Digamos que al fin y al cabo Se acaba nivelando Tal vez un poco la cosa Sí ¿Qué ibas a comentar De Peche? No, que yo todavía La 51 de Omega No me la he pasado Me he pasado la 50 Me falta la última Yo tampoco A más soul boom A más historias Que seguramente ni pueda Pero Es una fumada eso Es suerte Yo creo que eso ya Acaba siendo suerte De la dificultad que le ponen Si te gusta cabrearte con los juegos Juega Disfruta No hay personas Es suerte De repente Si te lanza un Rising Rush Y tú puedes esquivarlo De si no te hace ciertos cambios De cuando vayas a lanzar Un Ultimate Skill Que no te haga el cambio No sé Es todo de suerte También depende A ver También depende De nivel de pro Aquí yo contamos Aquí somos Average medio bajo Me imagino que en el chat Habrá peña super loca Que diga Bueno Yo es que Me como a la máquina Con patatas Pero No es mi caso No es mi caso No es mi tampoco Pero la verdad es que está ahí Está ahí Pero está guay también Porque yo por ejemplo Estoy picadísimo Con pasármelo Sí, sí, sí Joder La gente no crea chal Es difícil Ahí lo tienes Exactamente Lo mejor de todo este De todo este All send you all to hell De Omega Shenron Es que El premio gordo Que son los mil cronocristals Están de la stage Uno A la cincuenta La stage imposible Que es la cincuenta y uno Tiene tres cronocristals De mierda Que bueno Que si te lo sacas bien Porque van sumando Pero que si no te lo sacas No te deja ahí En plan de Hostia tío Que injusto No sé qué No sé cuánto ¿Sabes? Es realista No, el stage es para Hincharte el pecho ¿No? Para hincharte el ego De decir Me he pasado el stage 51 Y lo voy a poner en Twitter Y te dan un título ¿No? Sí, claro Te dan el título Sí, sí, sí Veamos que si nos podemos Hablar de dificultad Os recuerdo si queréis El evento de Freezer Full Power Bueno, de pecho No sé si ahí llegaste No, porque esto fue Verano del año pasado ¿No? Fue en agosto Por ahí De Goku Angry Sí El nivel 50 aún así Que era el que te daba Los mil de una Sí Que no había una escalada De crono cristals Como ahora Era si llegabas al final Y te pasabas ese último El imposible Te daban dos mil Te daban mil Te daban mil Hombre, y también De los últimos challenges No sé vosotros Pero el challenge De que era matar A tres coolers Del evento Del día del Goku El que era matar A los tres coolers A mí me costó La vida Y el de Zamasu Y el del Black Rose No sé vosotros Pero también me costó Bastante, bastante Sobre todo el de los coolers El de los coolers Era horrible Era algo tremendo Pero han mejorado Y también hay que comparar Ya que lo he comparado Con el pasado Han mejorado muchísimo Esos eventos Que es a lo que voy De free to play O sea Family friendly Para los que no llegan A lo más alto Que también eso habla De nuevos jugadores Porque de peche Seguramente hayas llegado A niveles muy altos De ese evento Con una cuenta nueva Tío Y ya veis Horrible Eso es horrible ¿Qué evento exactamente? ¿Cuál? El de Omega El que cada vez que le matas Se va haciendo más fuerte Estoy en el 50 No sé que va a estar el 51 Exactamente Y una cuenta nueva Ya está Es que En una semana Mejor explicación imposible Jugados tres días Porque de hecho Empecé hace tres días A darle caña Que fue cuando hice Directo y tal Pues el domingo empecé A darle caña realmente A Legends Encima Pues ya estaba family friendly Para todo el mundo Y su multi Es otro multi más Tío Entonces hay cositas Hay cositas del aniversario Que sabemos Que van a venir En un futuro cercano ¿Vale? Como son el Zenkai Del Trunks ¿Vale? Que bueno Eso vendrá con el siguiente cooperativo En el caso de que funcione Exactamente igual Que yo creo que ahí Pues no vamos a tener queja Absolutamente nadie Simplemente una unidad Free to play Convertirla en Una de las diez mejores cartas Del juego ¿Vale? Tal cual Y luego viene Pues todavía falta El tema de Shallot God Que yo creo que eso Es lo que más un poco Calienta a la comunidad De Dragon Ball Legends ¿No? En plan ¿Cuándo llega ya? O sea ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo llega? En plan Llevamos tiempo ya Con que sabemos Que va a llegar a God ¿Vale? Y no llega Yo decir que Eso en la revista Nos comentaron que a mediados De junio ¿Vale? Llegaba todo el tema De Shallot God Y todo el rollo Pero bueno A mí me parece guay Que en esta primera semana De aniversario No nos hayan puesto Absolutamente De nada En plan 0,0000 De historia nueva Me parece cojonudo Ha dado tiempo Ha dado tiempo De la gente Que está un poco por detrás Sacarse lo que le quedaba La gente nueva Sacarse lo que le quedaba ¿Sabes? En plan Han dado tiempo Antes de meter cosas nuevas De poder acabar de farmear Y creo que esas son Las dos únicas cosas Que sabemos Oficiales Que están por venir Y bueno Dejerían de llegar Dentro de muy poco Y el arreglo De farmeo Que la gente Se quejaba mucho De que por ejemplo El Kakarot O el Goku Git El último Zenkai Free to Play Eran Horribles de farmear ¿No? Y actualmente Pero creo que con eso Tuvieron una excusa En plan A mí me suena Que el Toshi Lo que comentó Era que Simplemente El Trunks Iba a tener Un farmeo Más Más friendly Porque Porque es el aniversario Y hay muchas cosas Que hacer Entonces pues Querían hacer Que la peña La apañase ¿Tú crees Que luego Volverá el farmeo Más Abusivo? Bueno A ver Es que farmeo Abusivo También El farmeo Es El farmeo Es guay ¿Vale? El farmeo Es ok Es súper fácil De hacer Porque te piden Los personajes nuevos El día que te pongan Un Ultra Space Time Summon 47 Y te pongan Un Android 18 Que no la va a querer nadie Salvo los que juegan Con female Y te pongan Un Android 16 Sparking Que está rotísimo Que no lo querrá Absolutamente nadie Porque es un Android de 16 Te van a decir Ah sí Pues te vas a querer Farmear este personaje Y con este te llevas 15 trozos extra Cada vez que juegas Entonces Quizás esa puede ser La mecánica Que puedan empezar A abusar Es verdad Que tiene doble filo A ver A ver A tirar banners Eso está Claro Pero yo creo Yo creo que Lo han hecho En esta ocasión Si fuese inteligente Lo harían Lo harían Con cabeza De que eso es el aniversario Y cualquier comunidad De cualquier juego gacha Te dirá El aniversario Va a ser el mejor banner Del año Al menos Puede que el año Que viene Se mejore Entonces Tiene sentido Del farmeo Que también nos dijeron Cuando hicieron la preview Con su vídeo en Youtube Tiene sentido Que los personajes De los banners Del aniversario Den tal nivel de boost Si me pones Un banner De Ultra Space Time En el que nos dan Tenemos las dailies Tenemos los tickets Que podemos farmear Si fuesen inteligentes No meterían A lo mejor Si que puedes meter Un pequeño boost Como están dando ahora Al Gohan del futuro Tanto Extreme Como Sparking Como el Trunks Que se está farmeando Que tengas Pues más 3 Más 1 ¿No? Pero que me hagas Un Ultra Space Time Si un poco triste Se han pasado O sea de pasar De 10 a 3 Me parece también demasiado Habría que ver Como hicieron Con el Goku chiquitín Porque creo que no había Más de boost De 1 No Eso es también Una cosa muy importante Y es que Aunque solamente Tengan los personajes Antiguos Que son los Wander Futuro y el Trunks Ya es más boost Que tenías con el Goku Kid Y que con la 21 Y que con cualquier Free to play Entonces Que los nuevos personajes Den tal nivel de boost También si lo hacen Un poco con cabeza Seguramente Lo repitan Para ver si la gente Tira o no O sea esto va a ser Un experimento fijo Y seguramente Con los banners Después del aniversario Veamos que si hay un farmeo Adherido a una celebración Con un personaje Free to play Seguramente volvamos a ver Que las unidades nuevas Den un 15 de boost Un 10 de boost Y que te pongan personajes Que luego den 3 O 1 ¿No? Pero Después del experimento Yo creo Que no es muy conveniente Que lo hagan mucho Porque es eso No todo el mundo Va a tirar siempre Esto es porque es el aniversario Claro Y lo bueno que Lo bueno es que Bueno Nosotros que subimos Vídeos de Legends Yo cada mantenimiento Que venía desde El banner de Kefla Yo pensaba que Nos iban a meter El personaje De la historia Y no ha habido Nos han dejado 5 semanas enteras Para no gastar Ni un solo cronocristal 5 semanas 5 semanas en Dragon Ball Legend se traducen En 11.000 cristales ¿Sabes? Y así nos hemos colocado todos Bueno Yo me quedé a 26 cristales Del banner de Kefla Y llegué al aniversario Con 15.000 cristales Free to play Sin comprar nada No metí nada Yo compré Después de tirar Al banner Que no se lo vejito Y me piqué Pero Yo llegué De 26 cristales De la tercera rotación Que le di a Kefla Empecé a ahorrar Y el primer día de aniversario Con 15.000 cristales Pues No puede ser Nada más esto O sea Es que Que te den 15 multis En un mes Para Es que Literalmente te han dicho Vamos a dejar el juego En pausa Para que tú farmes Te damos eventos Y si tienes Un mínimo Medio de frente Vas a llegar al aniversario Hasta arriba Punto Segundo Riku Maboy Thank you For the Subscription That you give away Uuuu Está ahí chequeando Riku Riku The motherfucking best Grande Y por cierto ¿Qué pensáis Acerca del Trunks Zenkai? ¿Creéis que Será Una unidad Tocha Tocha En plan Que le pueda plantar Hasta cara Al Bellito Como unidad azul Ya que los dos Están en future El personaje El personaje Lo tenemos en las news Yo no lo había visto Tío ¿Ah sí? ¿No lo habéis visto? Lo tenemos en la news Y bueno No es tanto hecho Como el Goku Al menos aparentemente ¿Qué tiene? Si sabes Es un personaje Más centrado A support ¿A support? No está pensado Como Goku Pero invita a Full A llevar Legendary Roads O en el caso De Future O sea No sé Va a ser un poco No creo que vaya a cambiar El meta Como el Goku Pero el Goku Yo creo que fue Una revelación heavy Sí O sea Este Trunks Está pensado De si quieres Una pequeña varante De Future Que si no tienes Lo nuevo Tienes a este Muchachín Que te va a poner Hasta arriba Aún así Por ser un Zenkai Si te haces El farmeo fuerte Que ya Ya nos tocará Es más Bienvenido de Peche Porque la semana que viene Dirás en el podcast Dios mío El farmeo del Trunks Yo no sabía Que esto era así Ya verás lo que es Si no recuerdo mal ¿Cómo? El que? Y no ha sido difícil De momento Me falta hacerlo a 14 Y luego el Zenkai Imagino que No, no, no Esto es chill No, lo siguiente Sí, sí El Zenkai es otra movida Eh, DP Te aviso Sí, sí O sea Prepárate Es tener que jugar En plan Cuando tengamos misiones Está de puta madre Porque creo que Con la misión De pasarnos el cooperativo 200 veces Si no recuerdo mal Creo que te haces El Zenkai hasta el 3 La habilidad guapa Viene en el Zenkai 6 Y obviamente Pues el Zenkai 7 Es para acabarlo De redondear Bueno Yo que me farmeé Al Goku Entre Zenkai 3 A Zenkai 4 Fueron Otras 200 partidas Y así Un Zenkai 200 partidas Y bueno Mucho tiempo Ojalá sea diferente Ojalá sea diferente Pero ¿Creéis que podría ser ¿Creéis que podría ser diferente? Al ser Al ser el primer Zenkai que hicieron Free to play Yo creo que sí Hay margen de cambio A lo mejor han visto Que ha sido demasiado Excesivo Eh A lo mejor piensan que no ¿Vale? Porque obviamente O sea Ellos ya tienen la conciencia De que Zenkai 7 Un personaje Zenkai 7 Es un personaje Hiper mega top ¿Sabes? Entonces Lo mismo pasa Con los personajes Normales con Zenkai Porque tienen ese Ese paywall ¿No? Tienen O sea Tú para hacerte Un personaje De Zenkai 0 A Zenkai 7 Aparte de tener El personaje a 7 estrellas Necesitas dejarte Creo que son entre 19 Y 20.000 Chrono Crystals Son 20 Multi Summons ¿Sabes? En cualquier otro banner Entonces Ellos quieren dejar claro De que tener Un personaje En Zenkai 7 Es Algo Hiper chetado Que ellos no quieren De que alguien Se pueda hacer Un personaje De manera free to play Tan tan hiper tocho Al menos por el momento ¿Vale? Porque he de comentar Para que ellos Seguramente Mucha gente No tenga ni idea El level máximo De friendship De los personajes Es 20 ¿Vale? O sea Eso no es O sea Nos han utilizado Para hacer el Zenkai 1 Friendship al 10 Así que hay margen De Si quieres el Zenkai 2 Pum Friendship al 15 Si quieres Zenkai 3 Pum Friendship al 20 ¿Sabes? Pueden ir regulando Así el tema Para hacerlo de manera Free to play Sería interesante Tiene mucho sentido El Goku rojo Que se ha quedado Un poquito atrás Como Zenkai Y que en un futuro Digan Vamos a darle Un nuevo utilidad A este Goku Y ahora Tenéis que subir A la vista Tal 15 Y sacarle Dos o tres paneles Nuevos de Zenkai Y que el Goku Vuelva a revivir Como personaje O sea Eso estaría guay Sería buen juego Por parte del Legends Eso Para que los Más que nada Para que los personajes No mueran rápido ¿No? Sería muy guay eso Pero bueno Yo el tema De Zenkai Free to Play Me parece cojonudo Yo todo lo que sea Free to play Me parece la hostia Aunque se tenga que dejar Pues la vida inmedia Me parece genial Si que estoy viendo aquí Los datos del Zenkai De Trunks En las news Por si no lo sabéis Está todo en las news Incluso te dice Su habilidad Te pone todos los detalles De la habilidad de Zenkai Desde el 1 al 7 ya Y tengamos cuenta Que su habilidad de Zenkai Por ejemplo El nivel 7 Al Tag Legends Road El cual Fliparemos dentro de unos meses Con ese equipo Que son personajes Todos free to play Este personaje de aquí Va a dar A los Legends Road 25 de Strike Attack 25 de Blast Attack 20 de Strike Defense Y 20 de Blast Defense Zenkai 7 Estamos hablando De una bestialidad Añádele estas stats A un Goku Kid Zenkai 7 Añádarselo Porque es que Va a estar rotísimo Hombre pues El Team sería A lo mejor Trunks El Goku Kid Y Hit Tal vez ¿No? No Bueno El tema está en que Cuando le metan El Zenkai Al Gohan Verde Porque este Trunks Es Si tienes a un Gohan Dice Pues vale Me he hecho esto increíble ¿Sabes? Entonces Hay un Gohan Zenkai ¿Sabes? O sea Zenkai de Legend Run ¿Sabes? ¿Qué Gohan dices? El Super Saiyan ¿No? El Team El único que hay Vale vale Luego ya me Ya me Hay dos A lo mejor El Gran Saiyaman También entra en ese juego ¿No? Creo que no cuenta Como Gohan Pero tampoco te puedo decir Nada bajo Seguro Atentos a ese Gohan Que el día que salga Probablemente sea El mejor personaje Del juego Sin duda Mejor Zenkai Ese Gohan El de Gran Saiyaman Pero bueno Ya nos estamos yendo Por la rama Sí Esto ya está Fuérísima del aniversario Vamos a retomar un poquillo Vamos a ir atrás Un poquito Atrás en el tiempo Y hablar un poquito más Del aniversario Yo Depe No sé cuánto Le darás caña al PvP O uses el PvP Como tal Pero Bueno Obviamente Como cualquier juego Que tiene un PvP Tiene un meta ¿Qué os han parecido El tema de los banners Los personajes nuevos Que mejoras O si creéis Que ha cambiado el meta Si creéis Que no Que realmente no O si creéis Que simplemente Pues bueno Ha hecho un favor Para más variedad Obviamente Ya por el tema De la variedad A día de hoy Claro que va a haber Mucha variedad En los equipos Porque Que todo el mundo Quiere usar las cartas nuevas ¿No? Todo el mundo quiere utilizar Omega Shenron A Goku Super Saiyan 4 A Bellito Blue A Trunch A Zamas Todo el mundo quiere utilizar Esas cartas Porque son nuevas Pero A la que pasen Dos o tres semanas Vosotros creéis Que estará Que seguirá el meta Tal que así Obviamente Obviando a Bellito Blue Porque simplemente Dios Y sabes que No se puede decir Nada de ese personaje Hombre Viendo el aniversario Pasado Todos los personajes Serían de hoy Aún siguen vivos Tal vez el Vegeta O el Buja No Por el hecho De que han salido Otros personajes Que están un poquito Más por encima Yo diría que El Vegeta se usa Que flipas En GodKey Y es Counter De la Kefla Y de algunos personajes Que están muy rotos ¿No? Por lo que Cancela el cambio O sea Yo diría que Seguirán en el meta Un año Segundo mínimo Pienso yo ¿Te pensé? Yo lo que veo O sea En su día Sí que veía A la gente Jugando con los mismos equipos Lo poco que he mirado De Legends Sé que se abusaba Mucho del Regen Y tal De Legends Y ahora Sí que es verdad Que lo poco que he jugado Al PvP Porque estoy en rango 14 Y ya está No he pasado ahí Sí que veo Ya veo Pusiness evidentemente Pero lo que he visto También ha sido equipos Un poco de todo Con Omega Con Zamasu Con el Trunfo Con tal O sea He visto a ver Y creo que eso Que tengas 5 unidades nuevas Creo que te Invita un poco A jugar con 5 equipos Diferentes ¿No? Con Al menos 5 alternativas diferentes Entonces Lo poco que he visto Ya digo Hablo de una persona Que empezaba ahora Y está eso En rango 14 Y ha jugado Pues 20 partidas De todo O sea Que no mucho ¿No? Entonces He visto variedad Pero O sea He visto más variedad Que antes Que antes solo veía El mismo equipo Y lo poco que entendía Que el mundo usaba Regen Entonces ahora No sé si mal No sé si era o no Desde la ignorancia De que la gente Solo usaba Regen O solo usaba la unidad nueva A ver Pues varias cosillas Ya digo No hombre Está guay ahora Porque ahora Han aparecido Muchos Mucha variedad De teams ¿No? O sea Lo que más se juega Obviamente es funciones Porque es lo Más roto a día de hoy Pero me mola ¿No? La variedad De teams Que hay ahora mismo Hay una Pero la cuestión También Me ha llamado mucho La atención Porque tú has dicho Una cosa Simons Ya pero dentro De tres semanas ¿Qué? ¿No? Entonces ahora Lo más común Es ver Muy buenos Muy muy buenos Equipos De las nuevas metas O sea Tú ves un GT Con los Shenrons Los Super Saiyan 4 Y dices Vale a ver Cuidado que si este maneja El equipo Yo no tengo por donde hacer Ahora mismo Te enfrentas a un buen Future Que ves al Al Vegetta Blue Legendary Finish Con el Vegetto Blue Con el nuevo Trunks Y todo Y ves un roster De personajes Y dices Jue A ver por donde me viene Porque cualquier Combinación es buena Y así Pasa con todo Pero ya dentro de tres semanas Dentro de tres semanas La cosa ya se va a normalizar Y no va a haber tanto hype Por los nuevos personajes ¿No? O sea Si lo seguirá viendo Pero la cosa se relaja Y yo lo sigo diciendo Female está muy roto Una persona que maneja female Tiene un equipo muy completo Muy completo Alex sonriendo en este momento Si si Alex ahora está diciendo Venga Bueno Lucas también Que está por aquí también Es más Que a mi me salió nueva Pero es nueva la Chichi Extreme O es Bueno Lleva un mes Un mes como mucho Poco tiempo Pero no es un equipo Que ande corto Tampoco de personajes Tiene opciones Con personajes muy rotos Que si Lo que ves Sobre todo es la 18 roja La 21 ¿No? Y Kefla Que también con variedades De la otra 21 formidable Etcétera Yo creo que dentro De unas semanas Puede haber incluso Más variedad Que ahora Solamente por el hype Que veas Más equipos Como también Lineage of Feeble Muchos que somos Yo por ejemplo Soy main Lineage of Feeble Y ahora estoy dando fusiones Por el gustazo De utilizar los personajes Y porque está tan roto Que puedes Hasta alguien que no maneja Como yo se puede utilizar Pero dentro de un mes Por ejemplo Que la cosa estará relajada E incluso nos puedan meter Nuevos personajes Van a volver Lineage of Feeble Va a volver Rigen Que en Rigen Tenemos los Omega Por ejemplo Veremos Que por supuesto Seguirá fusiones Godki Porque Y está predestinado A que fusiones Y Godki Sean los equipos Más rotos Por los personajes Que entran Pero ahora Hay menos variedad Por el hype De los Summons Que dentro de un mes Cosa que prefiero Que dentro de un mes Haya más variedad Por supuesto Yo personalmente Creo que el equipo de GT De aquí Una semana y media Va a dejar de existir Ah si Si Personalmente creo que Goku La gente lo va a llevar Más en Pure Saiyans Cosas así Bueno Pure Saiyans Son family también Creo que el equipo de GT Está Está un poco F Mira que a mi me gusta Lo único que veo Salvable Sería el triple Shenron Si Si pero Pero si llevas Un Shenron En Regeneration Al final Es llevar un Xtreme En tu equipo Que si Que ahora estará muy fuerte A lo mejor Dentro de dos semanas No lo está tanto Entonces Yo creo que Fusiones Se va a llevar siempre Da igual a quien metan Todas las fusiones Están mamadísimas Que vamos a hacer ¿No? Sabes Bellito Super bellito Del aniversario pasado Tarde o temprano Va a acabar teniendo Su Zenkai Va a romper el juego Todo el mundo O sea Fusiones va a ser un equipo Constantemente Hiper mega chetado Lo miremos por donde Lo miremos God Ki God Ki Yo creo que se puede llegar A chetar con el Goku Ultra Instinto En un futuro Entonces tiene ahí Margen de Pero el equipo de GT Que Gogeta Super Saiyan 4 ¿Qué pensáis? Que no va a dar a Fusiones Gogeta Super Saiyan 4 Ya Sí, sí, sí Claro, claro, claro Ya Hay cositas que se puede sacar Pero no sé Tiene razón Por ejemplo El Vegito Yo también tenía la esperanza De que fuese el gran A ver Ha revivido Future ¿No? Como tal Yo pensaba que sería El gran personaje Que marcase Una diferencia De equipo Que fuese Directo para Future Y al fin y al cabo El Vegito Donde más se ve Es en Fusiones Entonces pues Sí Tiene razón Acerca de Que Fusiones Siempre estará En el meta Y en el top A mí me encantan Los equipos de sagas Es decir Me encantaría Que se pudiese hacer O sea Bueno De mis equipos favoritos En el Dokkan Y me gusta llevarlo así Y lo siento por meter el Dokkan aquí Pero son los equipos de sagas En plan Saga de Namek Saga de Cell Saga de no sé qué Y aquí personalmente Me gusta mucho también Que se pudiese hacer Yo que sé Creo que hay un par de personajes Que chetan a la saga Saiyan Como el Raditz Y el Goku descalzo Así que Y también La saga Namek O la saga Namek Puede ser Sí Me molaría más Que se metiese un poco de caña Ese meta Me gustaría más De sagas Sí En plan de yo que sé Una Z-Ability Que sea pues la saga Trunks del futuro Sabes Que no entrase ahí Todo Cristo De Future O sea Algo más Algo más parecido A las categorías de Dokkan O Bueno A ver si Y no No sé A ver es que la de Future Por ejemplo No tendría sentido Porque ya existe Ya existe Tal cual Future Categoría Pero yo que sé Una saga de Cell Games Tío O sea una saga Una categoría de Cell Games Sí Que no tengas que llevar Android o Saiyans Sino poder juntar Esos personajes Que entre sí Tampoco Sí Pero claro Hay que buscarle A ver yo creo que eso Es lo que han intentado hacer Con el nuevo tag Con el tag este Que Powerful Warrior Sí Powerful No sé qué Opponent Powerful Opponent Esta categoría Entran todos Pero claro Sabes por qué la tiene Zamas O al menos el por qué Yo creo Porque esto es obviamente Dentro de mi opinión Es para que se pueda llevar En Regen Yo me lo he subido A 6 estrellas A Zamas Tirando de Sparking Medals Y demás Y da A Future Godkey Y Powerful Opponent Y yo creo que es para poderlo llevar Pues en más tags Que él pertenece No había caído yo en eso Realmente que un personaje Tenga Godkey Future Regen Fusion Warrior Potara Powerful Opponent Bueno Powerful Opponent Pero en plan De que tenga esos tags Y por ejemplo En Potara No se va a llevar nunca Fusion Warrior Tampoco lo va a llevar Casi nadie Porque estás tirando Una Z ability Por así decirlo Regen tampoco Pero claro Tienes Powerful Opponent Entonces ya si Y Future Y Godkey Pues bueno Son susceptibility Entonces Yo creo que van a meter más Tags Por así decirlo Que son un poco Cemento Entre categorías O entre personajes No se Abre mucho eh El abanico eso Muchísimo Si Más que nada Para que los equipos No sean siempre iguales Si 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 O sea A mi me parece genial A ver Es que Yo creo que venimos Del peor meta de la historia Quizás el más divertido Para muchos Eh A mi me ha dado Puto asco Es decir Comerme dos seasons Enfrentándome contra Kefla y dos vellitos Si Y ahora Triple vellito Es Es Era aburrido En plan Ganás eso o perdieses 300% aburrido Entonces eso no Personalmente Yo creo que no tiene No Eso es lo que tienen que arreglar Personalmente Yo creo En el tema PvP Que la gente deje de usar Los mismos equipos Y Que no sé Haga un meta tan Pum ¿Sabes? No temático Antes de que saliese Kefla Yo creo que el meta Estaba muy 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 bien Obviamente hay equipos Más tochos que otros Pero las peleas Eran más diferentes ¿No? Te encontrabas a alguien Usando fusiones Y decías O sea ¿A dónde vas con este equipo Del año 3000? ¿No? Te encontrabas a peña Con Saga from the movies Etcétera Etcétera Te encontrabas Diferentes equipos Llegó Kefla Todo el mundo fusiones Sí Porque Bueno El regeneración Era un equipo pesado ¿No? Porque era Se acababa hasta Cuando La batalla quedaba Cero contadores ¿No? El que hacía más daño Al final ganaba Contra Rigen ¿No? Pero No era tan horrible Como fusiones Que tienen una alta defensa Un alto daño Recuperación de vanish Cover change Y todo No era tan pesado Es decir Otra vez Otra vez Fusiones Otra vez fusiones Y aparte de que Otra vez fusiones Era el hecho de que Sabías que Tenías más las de perder Que las de ganar Porque era un equipo Que era horrible Bueno Y es Equipo horrible Y peor que antes Yo ahora me he encontrado Rigen con Shenrons Y tal Y dices O Zamasus Que lo saben utilizar Y dices Madre mía No Claro Son gente que está Sí Por lo menos por encima De mi nivel No creo que El average player De Dragon Ball Legends Pues sí Le molará verse vídeos De peña Super top En el meta O super top En el ladder Del PvP Pero luego Cuando tú juegas Yo creo que Para un usuario Meterse Tú imagínate Yo no sé ahora Cómo se lo estará pasando De peche Jugando Al juego Pero seguramente Se encuentre Con solo super bellitos Los bellitos blues Y eso A mí personalmente Como jugador Se me hace súper pesado Entonces la gente Lo quiere usar Ya lo que dice Veremos en un par de semanas Cómo va Claro Claro Eso sí Hombre Espero que Durante Esta sea la última unidad Fusión Que vayan a sacar Hasta aquí Largo plazo O sea Que se centren ahora En reforzar Otros equipos Que empiecen Ya a venir Equipos muertos Como Android Como Female Como Hybrid Como Hybrid Saiyan Empiecen a volver A reforzar Otros equipos Porque Bueno Faltaba la gran unidad Tocha Fusión Y ya está Suficiente Porque es que si no PvP Esto es un Punto Que no es a favor La verdad Los juegos realmente Se centran en PvP Por lo tanto Es algo que Yo creo que ellos Deberían de planificar De mejor manera Sí O a lo mejor Directamente Pues ellos han querido En plan de Es que no sé No sé cómo lo pueden plantear Esto como Como en plan Ser un boss Del juego En plan de Siendo un jefe Siendo un desarrollador Es decir Metemos A un bellito transformable La gente va a tirar Porque es bellito Porque es obvio La gente va a tirar Va a dar para fusiones Fusiones vuelve Vale En plan de fusiones Vuelve a estar ahí En boca de todos ¿Qué pasa? El siguiente banner Pues Te meten un Un banner de estos de mes Que no cambia mucho el asunto Pero bueno Meten cositas interesantes Pero luego pum Vienen un step up banner De Kefla Más fusiones Pasa mes y medio Aniversario Bellito Blue Más fusiones Pasó lo mismo con Rigen Hace muchísimo tiempo Al principio Era Rigen 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 Y al final pues Acaba cansando Yo creo que eso Acaba cansando Pero yo creo que eso Deberían de plantearlo Un poquito El meta Porque tú como desarrollador Te puedes imaginar Qué va a pasar ¿Sabes? En plan de Es un step up banner Está Kefla Que bueno Es un personaje femenino En Dragon Ball Legends En Dragon Ball En la marca Dragon Ball Y es súper aclamado O sea Es un money maker Kefla ¿Te gustará personalmente? O no te gustará Pero Kefla en el Dark Knight Hace dinero Kefla en el Legends Hace dinero Kefla en el Fighters Hace dinero No sé Voy a hacer una pequeña pausa Porque Joan Lleva esperando Entrar un ratito Vamos a introducirle A la llamada Si va entrando Sí, sí Estoy dentro ya Ahí está Jejeje Que ahí estaba Esperando a la llamada Y estábamos nosotros Dándole al palique Muy buenas Hades Un poco Sobre el hilo De que estábamos hablando Cuéntanos Un poquito Por encima Así tu experiencia También como jugador Nuevo de Legends Pues hombre La opinión mía Es que Empecé Pero poco a poco Me está enganchando Un poco la verdad Algo que no A ver Yo el juego Es la cuarta vez Esta creo que Es contándola La cuarta vez Que le doy una oportunidad Y esta vez Me está enganchando Lo que las otras veces No ha hecho Cierto es También que ahora Está mucho más pulido Está mucho más tal Tiene ya Más o menos Una meta hecha Cosa que Antes A lo mejor Le costaba un poco Pero Lo veo bastante Bastante Pero que bastante bien Cierto es que Al principio Empezar Como todos los juegos Depende mucho De las cartas Tienes que sacar cartas Tienes que hacerte equipos Pero Yo espero que poco a poco Me voy a reenganchando Yo Con eso Completamente De hacer un equipo No lo he tenido tanto Porque O sea Me ha costado Nada Subir a un personaje A nivel 4000 Y con eso Es que En modo automático La historia se te hace Eso es verdad Que tienes que construir Un poquito más A la hora de pasarte Algún que otro evento Pero Los O sea A un ser que llegas alto A los eventos a lo alto En bajo Con un personaje Random Nivel 4000 5000 5000 Te lo pasas Súper fácil Los enemigos son Nivel 300 Nivel 400 Nivel 500 De hecho Tengo al Rosé Que me El primer Personaje Sparking Que me salió Fue Goku Black En Rosé Ya ves Pensaste bien Sí Y lo tengo Con dupe Además Creo Porque lo tengo Con dos estrellas Creo que Eso es un dupe Y Lo subí Directamente Al nivel 5000 Y madre mía Cómo pega eso Y de hecho En la multi Que he tirado Esta mañana En una de mil Me ha salido El Trunks Rage Con un dupe También En la misma multi Se me estaba Empezando A acelerar El corazón Porque esto Está la polla De ver Cómo a la gente Le sale Súper Bellito Blue Pues a mí Ninguno Hola Te voy a pedir Un poco de peche Que básicamente Te me comas el micro Porque te tengo a tope Y aún así Leo a veces en el chat Que no te oyes mucho Vale Me voy a comer el micro Ahora ya Sí Ahora de sobra Ahora de sobra Un poquito por encima Joan Tú Cuenta nueva Hemos hablado De nuevos personajes Y un poquito La experiencia Para nuevos jugadores Y free to play Y el meta de equipos ¿Tú qué ves? Pues hombre Yo opino que El Legends En ese sentido Es muchísimo más Free to play Que el Dokkan Sí Evitando Bueno Evitando La Bueno Evitando la guerra Del PvP Los típicos Que juegan con mods Que ya he visto Más de uno Ya he visto Más de uno Es que es increíble Tío Claro Pero ¿Cómo pueden llegar A permitir Los de Bandai El usar mods En PvP? No lo entiendo Pero ¿Y cómo controlas eso? Porque en cuanto tú quites Un mod Y consigas controlar El código de un mod Te tienes otros cinco Eso sí Claro Es un debate Pero es que de esto Podemos tener un podcast Solamente de eso ¿No? ¿Cómo controlar En un PvP En tiempo real El uso de mods? Que es como el internet ¿No? Que si compartes una foto Y la quieres borrar Ya está en otros cinco sitios Pero es que David Es que no hace falta Controlarlo El que usa mods Directamente La cuenta Borrada Cero A tomar por saco Sí, sí Yo la voy a Verías tú Como no usarían más Pero por ejemplo Los mods Yo en su duda Cuando fue la primera vez Al Legends Sí que veía gente Que era capaz De esquivar Dos veces seguidas Es decir Creo que hay comportamientos Anómalos Que si se dan Alguna columna Que si se dan Un comportamiento anómalo Que se bloquee esa cuenta Al menos temporalmente Porque Ahora mismo No he visto cosas así He visto gente muy buena No me he tocado Con nada raro Pero en su día Si ya digo De cambiarte de personaje Las veces que le te la gana De esquivarte Las veces que le te la gana Y dices Esto es imposible No puede ser Ese tipo de comportamientos Que si se dan ciertas acciones Que el juego De por sí No te las permite Pues automáticamente van No creo que sea tan difícil Un algoritmo de ese estilo Odio porque Hay gente que abusa de mods ¿Vale? Hay gente que abusa de mods Y cuando acaba la season Esa persona Obviamente yo pienso Que debería estar baneada ¿No? Fuera Ya no vuelvas a tocar Más en Legends Pero Bandai en eso Parece que sea permisivo Porque Le vuelve a dejar en rank 1 No se lleva las recompensas En top 10 y tal Pero lo deja en rank 1 Y o sea Pues vuelta a empezar Vuelve a usar mods Yo creo Nada Yo creo que el castigo Que sería más oportuno ¿No? Porque obviamente Bandai no quiere Que la gente Deje de jugar a su juego ¿No? Sí En plan A mí por ejemplo El aniversario pasado Me fogearon mi cuenta Tal cual Por saltarme Lo de las 24 horas Tú cuando haces un transfer Y pasas tu cuenta A otro teléfono A otro dispositivo Da igual teléfono Emulador Lo que sea Tienes un Tienes un Tienes una especie De chill ¿Vale? De 24 horas Hasta que no pasen 24 horas Tú no puedes Pasar Tu cuenta A otro dispositivo ¿Qué pasa? Yo Hacía lo que quería Con eso ¿Vale? Yo he pasado mi cuenta A 7 A 7 Teléfonos distintos En menos de 5 minutos Claro Pues ahí ya tienes que meterte Movidas de De Buscar La El dato ¿No? O sea De la database El archivo Para poder hacer ese transfer Entonces ahí ¡Pum! Nos follaron a mí Y a un montón de gente Que pillaba Piedras así Con descuentos Y ese era uno de los métodos Que utilizaban Algunas que otras Bueno Algunas que otras gente Que vendía Esas piedras ¿Qué pasa? Yo creo que lo mejor O sea Ellos no quieren Que la gente Deje de jugar A no ser que se follen Algo heavy ¿No? Entonces yo creo que lo mejor Sería pues Para esa gente Que simplemente Le cerrasen el pvp Sí Que no pudiesen Acceder Nunca Jamás Al pvp Ni peleas con amigos Ni peleas con Bueno Peleas con amigos Sí tío Pvp Imposible Limitarles A que el pvp Sea contra la máquina Porque Antiguamente No sé si ahora se sigue haciendo Pero antiguamente Cuando hacías no sé qué movías Al final Te enfrentabas a una máquina O directamente Enfrentarte en un servidor Aparte con la gente Que también usa mods Y pelea de mods Sí Es locura Cuando peleas dos veces Eso sería una locura Os voy a decir Una cosa Aún mejor Los que usen mods Que se enfrenten Contra los que usen mods Que se estudian entre ellos Como ha hecho el Warzone ¿No? Hago un server de tramposos Y Pero eso no puedes Es complicado Es complicado Pero si lo consiguen hacer Pero tú piensas que Estos juegos Utilizan los servidores de Google O al menos Eso es lo que ha comentado Varias veces El Prime Style Entonces Ellos no tienen Si se caen los servidores de Google Se cae el pvp de Legends ¿Sabes? O sea Eso no es algo El tema de emparejamientos Y demás Pues yo creo que es algo Que más o menos Pues es No sé Es que no sé tampoco Cómo funcionará todo eso Porque me estoy metiendo Donde no tengo ni puta idea ¿No? Yo creo que El que no pueda jugar Nunca más pvp Y que no pueda anotar Nunca las recompensas del pvp Y que ya no haya Ningún tipo de motivación Para ellos Para entrar al pvp E intentar quedar El primero del mundo Para ver si le dan O no Los mil o mil quinientos Cronocristas Que dan cada season Claro Es que es Sí, sí Deberían empezar a mirarse Porque Al fin y al cabo En lo que se basa el juego Es en la pelea ¿No? Es en el pvp online Y si el pvp online Tiene el gran fallo De que te encuentras A gente lagged Y a gente con mods Pues también es algo Muy Por ejemplo Acerca del lag También ¿No? ¿Pensáis que deberían haber Servidores dedicados? ¿O simplemente lo del lag Es gente tramposa también? No, porque yo no quiero pagar Por jugar Entonces No quiero ser dedicados Me suda los cojones el lag Claro Me cabe muchísimo Está el problema de También está el problema Que incluso en ese tema Se puede meter el tema De Yo no sé por qué Hay países Sobre todo ¿No? Latinoamericanos De que no tienen Su juego disponible Ahí ya son temas Que yo no controlo Sinceramente Pero eso también incluye Que yo por ejemplo He hecho Peleas Contra suscriptores Que canjean el pvp Están al otro lado del charco Y solamente por eso Es que a veces No podemos ni comenzar batalla Básicamente es que No comienza Conexión perdida Y entonces Si hago una pelea privada Con alguien De otro continente O sea Bueno Realmente es fuera de Europa No sé si ya hay eso Cuáles son y cuáles no Pero me pasa eso ¿No? Con Latinoamérica Si una partida privada Me supone tales problemas Imagínate un pvp normal De encontrar a alguien De ese lugar Es que Y ahí ¿No? En qué punto yo sé Si tú eres de este país O si has hecho mods O si eres un tramposo O si me estás forzando el Yo es que todo ese tema Lo veo muy complicado Por eso siempre que me preguntan De él Y es que esto me parece mal Del pvp Y esto me parece mal Del pvp Y claro Y le digo Pero es que ¿Cómo lo arreglas? Es que Que por poder puedes Pero complicado de narices Claro, claro Tal vez a lo mejor Deberían limitar algo La gente que utiliza APKs ¿No? Porque sea con mocho No, ¿no? Hay gente a lo mejor De Argentina Que no sé si el juego Está en Argentina O no Lo digo por decir Pero que ellos juegan Por APK ¿No? Y cada semana Pues a volver a instalar La nueva APK Pues a lo mejor Deberían hacer un Implementar en pvp ¿No? Como en el fighter z De que Cuando vayas a buscar partida Pongas el rango de conexión Con el que tú quieres Buscar partida ¿Sabes? O sea, cuanta más Claro Cuanta mejor conexión Que cueste un poco más De buscar partida Pero Que te asegure El tener un pvp En condiciones Muy bueno Eso me gusta Eso sería algo Sería guay Tío No sé Sí Tampoco es súper complicado Eso ya sé No debería Yo pillé Yo cuando estaba de vacaciones Que me pillé el aniversario Pasado en Japón Y pues lo típico ¿No? Voy a jugar un poquito el pvp Todas las partidas Serían infumables En plan Infumables En mayúsculas Porque Me estaba emparejando Con Peña De otro continente Entonces Esto yo ya lo he visto Comentar a Gaming with Talent Alguna vez Que él cada vez Que se va a enfrentar En el pvp Contra alguien Que tiene letras occidentales Es decir Que no tiene letras japonesas O chinas Se espera que Que la partida Va a ir con un lag Increíble Sí Porque es Simplemente Cuestión de Bueno No sé cómo funcionará eso Pero supongo que Funcionará por continentes ¿No? Asia, Europa América Claro Entonces supongo que Es más fácil Emparejarlos por continentes Porque sueles compartir El mismo tipo De ancho de banda Claro Si tienes que saltar De ancho de banda Es cuando imagino Que entrará el lag Claro Y por qué habilitas ¿No? Pero yo bueno Para mí eso es meterme En BN general No controlo Entonces Claro No controlamos Pero ahí estaría ¿No? Algún día Pues añadir la opción De Ey Prefiero tardar Un minuto más A buscar partida Pero que me asegures Una partida Con alguien de cerca Y que Bueno Que no vaya con lag ¿No? Luego ya depende de la persona Si es una tramposa o no Bien Claro Ya depende Otra vaina Sobre Legends ¿Qué nos queda? A ver Yo el otro punto Que tenía que apuntar A futuras movidas Zenkais Shallot Y eso Y lo hemos comentado Ya por encima Con las cositas Del aniversario ¿No? Porque son cosas Que ya Sabemos O sea De Legends Tampoco Tendríamos que A ver Salvo Que alguien quiera decir Algo personal Hades De Peche Que son jugadores nuevos Que a lo mejor Pues tienen más dudas Que las que pueda tener yo Por ejemplo O alguno de vosotros Sí, sí Utilizar esto ¿Eh? Como Siempre Viene bien Las dudas de noob Legítimas ¿No? No Pero en plan Yo que sé Algo que tú Por ejemplo Veas Y que no Entiendas Porque dices Esto no debería ser así ¿No? En plan O cualquier De momento O sea Ya es que también Voy un poco curado En salud De haber jugado Al juego Anteriormente De un poquito De información Que he buscado Que siempre he estado Viendo más o menos Algunas cosillas Pero de momento La experiencia Un poco que estoy teniendo Es generalmente buena O sea Honestamente Me lo estoy pasando bien Jugando al Legends Por lo cual Ahora mismo Cuando a lo mejor Me meta en el PvP Como vosotros Para rankear Rango 50 Y tal y cual Yo que sé Hace otras cosas De momento Es eso O sea Los eventos Que son alcanzables Los estoy apartando Directamente Para no frustrarme Porque sé que Voy a jugar Los 50 veces En el nivel 51 Y no me lo voy a pasar Así que más adelante Lo volveré a intentar Cuando tenga mejor box O cuando tenga tal Y ya está Pero de momento La experiencia Para empezar el aniversario Con lo básico que sé Yo de momento Chapo para el Legends ¿Juan? ¿Queréis hacer Un último comentario Acerca de De las Guilds? Sí He visto que los que estaban Preguntando por ahí Por el chat Pero claro Es que De las Guilds ¿Qué podemos comentar? Yo el resumen Del tema de los clanes De Dragon Ball Legends Es A día de hoy Son inútiles Estamos esperando Una actualización Y que personalmente A mí me gustaba Que hubiese sido En el aniversario Porque sería algo gordo Y ya está Por todo lo demás Que creo que No hay posibilidad Que pase con La nueva season Del PvP Que a lo mejor Metan algo nuevo En las Guilds Sería increíble A ver Pues no lo que he pensado Las actualizaciones gordas Normalmente suelen ser Esas, ¿no? Las que vienen Con cambio de season Y todo el rollo Sí Entonces Hombre Has abierto muy buena Si le queda una semana Al PvP aproximadamente Yo creo que es un momento Buenísimo para Aprovechar y meter algo así Ya digo Lo desconozco Porque de hecho No estoy ni en Guilds Ni nada Ni sé cómo funcionan Sí, pero has hecho La mejor pregunta que podía ¿A que sí? Sí, sí Ha hecho la mejor pregunta Porque a la que va a hablar Así sobre PvP Justo también empieza El nuevo cooperativo El nuevo cooperativo Añada al Trusted Guide Probablemente también Venga el nuevo Shalot O sea Hombre, pues puede ser Puede ser que igual Esta semana Nos llevamos alguna Sí, lo que tenemos así Lo que tenemos así Por encima Por si os queréis ir metiendo En algún clan O si yo que sé Alguien por aquí en el chat Tiene hueco en el clan Y alguien se quiere meter O lo que sea Lo que nos comentaron Es que quieren hacer Una especie de Mazmorras En plan de que no sea PvP como tal Porque ya estuvo comentando Uno de los desarrolladores De que bueno De que Ve muy difícil Que 60 personas Se conecten O sea 60 personas individuales Que están en el mismo clan Se conecten a la misma hora Para pelearse Contra los otros 30 En plan Que lo veían muy 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 difícil Entonces lo que quieren hacer Como mazmorra Vale Al menos lo que yo entendí Porque claro Esto es siempre interpretación No nos enseñaron nada gráfico Yo lo que interpreté Es que nos van a hacer Como por ejemplo Algo muy parecido Al evento de Trunks Vale Tú te metes ahora Y tienes diferentes stages Y ahí parece ser Que tú vas a poner A tu equipo A defender Ese sitio ¿Sabes? Va a ser una especie Una especie de PvP En diferido Del Rey Shadow Legends ¿Sabes? El PvP De todos estos juegos Que es en plan Te enfrentas O sea Tienes un equipo que ataca Tienes un equipo que defiende Tú cuando lo atacas Lo llevas tú Y cuando lo defiende Lo lleva la IA Pues hago así Por el estilo Lo que quieren hacer Para añadir Pues eso ¿no? Para añadir combates Entre clanes y demás Y eso pues Ahí Eso es lo que yo entendí ¿Eh? Lo veo un poco Pero en general También por parte del juego Hacer tal nivel ¿No? Ah que se están preparados Genial Realmente es Tú tienes una posición En el clan Tú Tienes un mapa De 30 stages Y tú pones a tu equipo Defender Ese puesto Y en fin ¿Sabes? Tienes un mapa De 30 niveles Y tú pones ahí Tres personajes O seis O los que hagan falta Pones tres personajes A defender Esa posición Entonces pues Va a tener que venir Un enemigo A pillar Va a entrar a tu stage Y se va a enfrentar Contra tu máquina Tú vas a hacer exactamente Lo mismo Contra el enemigo Vas a enfrentar Contra quien ellos pongan A defender Y los llevar a la IA O sea realmente Es un online No online ¿Sabes? Pero es que Dime Alex Y que tengas pues ciertas vidas ¿No? En plan Tres oportunidades Y no te lo pasas En tres oportunidades Pero que la dificultad sea alta Mira exacto Como dice por aquí Wade En rollo class of clans Exacto Sí Sí Me parece Solamente planteando la idea Me parece muy divertido Pero Hacemos un pequeño Pienso Creo que hacemos un pequeño problema Hablando de ello Y es que creamos expectativas Que a saber Que luego nos hacen Cualquier otra cosa Y solamente por hablar Hablando de este tema Y haber planteado ideas Que son muy buenas Hagan otra cosa Y digamos Uff Entonces Como Claro Es que Esta idea me parece brutal Ahora imaginaos Que no lo hacen Y ahora dices Joder pues Lo que teníamos pensado Era la hostia Comparado con esto La verdad Por aquí Zenkudo Y creo que algún comentario He leído más por allí Que ojalá hiciesen Semanas temáticas Rollo semana de GT Semana de Dragon Ball Super Yo eso personalmente Lo veo inviable 200% En un equipo O sea En un equipo En un juego Que funciona con summons ¿No? O sea Es totalmente inviable Que te obliguen A llevar un cierto equipo Yo creo que eso Debería entrar en Terminos de ilegal ¿No? O sea Que te obliguen a llevar Te pueden decir Vale Solo valen con extreme Solo vale con giro Solo vale con sparking Pero yo creo que Que te obliguen a llevar Un equipo Pero a lo mejor Que simplemente den más boost ¿No? Es decir que Igual que en el PvP Te dan ciertas ventajas Por llevar ciertos personajes Que a lo mejor Para estas cosas también Pues es temática Temática GT ¿No? Pues más boost Para X eventos Con estos equipos de GT Y la semana que viene Pues de yo que sé De cualquier otro Pues que te den más recompensa ¿No? Claro Serían todo caros O algo así ¿No? Más RP Más cosas estas Aunque yo sigo pensando Que me gustaría Que una vez al mes Un Battle Royale Viniese Porque yo creo que es Lo competitivo real Que tiene el juego ¿No? Donde la gente más centra Y hay menos tramposos Hay tramposos Pero tantos Para aquellos que no sepáis Que es eso El Battle Royale O Battle Royale Más que Battle Royale Es Bueno Pillan y te ponen unas normas Te dicen Solo puedes ir con extreme O solo Puedes hacer con el equipo Que tú quieras Pero todo el mundo Juega con los personajes A siete estrellas rojas Es decir Todo el mundo tiene Igualdad de La única diferencia Es pues El matado Que se farmea Los equipamientos Claro Ahí tiene Sí, sí Sí Esta es la única diferencia Entonces Ahí entra más el tema Skill Slash Farmeo que le metas Al juego Más que Dinero que le metas Al juego No, y me parece Súper Cuando siempre que se ha metido Ese tipo de competición La gente ha ido a fuego A ello, eh O sea O sea Las recompensas Las recompensas son muy tocas Pero si haces una mensual Uff Y eso de que Meten también tres diarias Y hace que la gente ¿Sabes? Y encima vaya por horarios Y hace que la gente ¿Sabes? Diga Ostras Ya empiezan los nervios De jugar las tres diarias Voy a tocar un poquito Antes ¿Sabes? Es otro ambiente Tío Es otro ambiente Sí, 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 sí La verdad es que Que ha habido dos veces, ¿no? Ese dos veces Lo hemos tenido solo Sí, sí, sí Las dos veces que ha estado La gente además Las redes se inundan de Mira mis partidas Del Del competición Tiene otro Pero no es Battle Royale Tiene otro nombre, ¿no? No, es Battle Royale ¿Sí? Battle Royale Pues La gente eso Ha ido a full Y eso, ¿no? Que incluso te entran los nervios Que a mí me ha pasado De que te sudan las manos Cuando haces el matchmaking Del competitivo Y dices Por favor, quiero ganar Sí, 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 sí Haciéndolos super Son tres diarias Claro, es que son tres diarias Es que no tienen más No, no Claro, que luego pillan, ¿no? Que el cabreo de que Si te toca Una persona que maneja mucho O X El cabreo que te llevas Es el doble, ¿no? Al menos en mi caso Que yo soy maestro de ilteos Pero A mí me gusta mucho Por el único hecho De que a medida que tú más Tengas Cuantas más victorias coseches Con la gente de tu nivel Te emparejas Es verdad que hay alguno Que sea un poquito más Que otro más malo Pero si tú tienes 10 victorias Te van a parejar con gente De 8, 9, 10, 11, 12 victorias ¿Sabes? En gran gente de tu nivel No es como el rating match Que estás en el rango 50 Y te parejas con uno En el rango 43 Y dices Pero tío Es que Pues voy a ganar, ¿no? Y a veces pierdes Pero voy a ganar, ¿no? Y cosas así, ¿no? Me gusta como está El Battle Royale montado La verdad A mí eso sí me va a pasar En el PvP De estar yo en rango 14 Y que me sale uno De rango 23 Y digo ¿Por qué? O sea Sí, sí, sí Eso sí Pero pasan todos los niveles Un poco Es verdad que a veces El matchmaking Se te pone tontete Y dices Pero de dónde sacas a mí este Tanto a la baja Como a la alta, ¿eh? Claro Estás incluso en rank 40 Te mete un rank 50 Que está de lo mejor del mundo Y dices ¿Pero yo qué quieres que haga aquí? Pero claro Hablando de algo Que se hace automático No se sabe Dicho eso Como vosotros no me estáis viendo Disculpadme un segundo Que tengo urgencia sanitaria Hostia Sanitaria dice Urgencia sanitaria Y una cosita más Que veo que alguien Antes lo ha comentado ¿Qué os ha parecido También lo que sacaron Que fue el de la raid De Omega Shenron? ¿Qué os pareció? O sea Las recompensas Como las veíais Vosotros a des Y de pecho Lo habéis jugado La raid de esa de Shenron Duró unas horas, ¿eh? Creo que no Creo que sí Creo que era O te la vi jugando A ti, Simons Creo que fue Antes de la semana pasada Del poca de la semana pasada Pero Creo que No le tocaba No me suena absolutamente nada Hicieron una especie De cooperativo Que le teníamos que quitar Entre todos Bueno, una raid ¿No? Todo el mundo sabe Que es una raid Un boss gigante Con mil millones De millones De millones Y entre todos Tenemos que bajarle La vida a cero Pues Pues nos pusieron una Y rompimos los esquemas Que ellos tenían pensado Ellos no tenían pensado De que esto Iba a durar solamente un día Tenían pensado De que, bueno De que eso Pues iba a durar Dos o tres Hasta que empezase El aniversario Y en tan solo Creo que fueron Doce horas Doce, catorce horas Tiramos al boss abajo Y tenía Treinta mil millones O cincuenta mil millones De algo muy bestia de vida Sí, sí, sí Y aparte De las recompensas Unas recompensas Muy, muy, muy tochas Que por ejemplo A mí Me han ayudado A subir a Trunks Y al Zamas De cuatro a seis Y de tres a cinco ¿Sabes? Sí, sí Estamos hablando De la raid De ahí Por lo que te parece La raid Que ojalá metan otra Pronto Porque ha sido muy divertido Sí, yo creo que Yo creo que esto Han visto la aceptación Buena que ha tenido Y puede ser algo Que vaya a venir más No se lo esperaban Y además lo dijeron Públicamente Es que no nos esperábamos Que esto lo tirarais En menos ¿En qué? ¿Doce horas? Ni eso Creo que fueron A ver La actualización Salía a las ocho De la mañana La raid Acabó sobre las diez Diez y pico ¿No? Pues ahorita Una bestialidad Pero sí, sí Estuvo brutal Por la raid ¿Estabais vosotros Ya de peche? ¿Hades? Sí ¿La jugaste? En el final Creo yo Yo creo que sí Que llegué a jugarla Pero por los pelos De hecho Pero sí que llegué Sí Yo no O sea Yo la vi jugar Pero yo ya me lo descargué Y no empecé a jugar Hasta el domingo Esto O sea que No la hemos jugado Como dice Mateo Por aquí Le jodimos el culo Al Toshi Sí, sí No se esperaban Que nos cargáramos Al Shenron En tan poco tiempo Eso era la ansia Que teníamos de contenido Exactamente Y eso hará Que el día de mañana Ponga una también Tres veces más difícil Sí Y habrá más ansias Y lo tiraremos En el mismo periodo de tiempo Y también haya recompensas ¿Cómo? Sí Que también haya mejores recompensas También Hombre Las recompensas Serán muy tochas Mejorar eso Es difícil Porque Sparking Medals Gomas de Borrar Medallas de Platino Por si acaso no lo sabéis Son cosas que basar A Exchange Las intercambios Por mejores ítems Y las gomas de borrar Para mejorar equipamientos De forma muy tocha Y luego más los puntos De Exchange Shop Del cooperativo Que eso ayuda Para subir personajes De estrellas Yo creo que mejorar eso Es difícil ¿Con qué metan eso? Yo creo que las recompensas Le van a meter Un pequeño downgrade Sí Es posible A ver yo estuve Yo creo que tuve mala suerte Con el drop Pero yo estuve cuatro horas Haciendo directo Solo haciendo eso Y bueno No tengo No tengo cinco mil monedas Del cooperativo Porque compro todo Lo que pillo ¿No? O sea Gasto bastante esos puntos Pero creo que estoy en Cuatro mil setecientas O algo así ¿Sabes? O sea Que es Sí Sí, sí, sí Hombre Si yo ya te digo Subí cuatro estrellas A personajes Y aún siendo Cuatrocientos objetos Fuera Para recoger ¿No? O sea Pues es que Fue Fue bastante tocha Bastante tocha La verdad Un poco más ¿No? De ellas Estoy mirando por aquí Comentarios Destacados Que por suerte Por desgracia Son los únicos Que se pueden ver Y nada Nos comentan Pues sobre el tema De Bueno Sabéis que hay Una lotería Activa En Dragon Ball Legends ¿Vale? Que de momento Los tickets Pues no sabemos nada Y ya sale la respuesta No sabemos nada El día que sepamos algo Solamente pues Se comentará Se dirá Y todo el rollo Pero de momento Lo único que podemos hacer Es conseguir tickets Esperar al viernes Que tengamos una nueva actualización Que creo que debería de Y a ver si ahí Pues se pueden conseguir Más tickets Y tenemos alguna información Bueno está tocho Eso de Que con la lotería Te puedan Mil cronetiles Que se lo saque Eso ya debe estar contento Para todas Pero No lo esperemos ¿No? Son Como he leído Algún comentario Algo así 300 millones de jugadores Que te toque a ti Los 10.000 cronocristals Es Vamos que de ahí Me iría la 11 Vamos Es que es lo mismo Es lo mismo Es una lotería Lo primero que salga No quiero ni que me toquen Tío Porque puede ser un asco Tío Hacerlo en vídeo O algo Y los comentarios Tienen que ser asquerosos Hostia ¿Te imaginas Hacerlo con más dislikes ¿Cómo? El vídeo con más dislikes De tu canal Claro ya ves Ya tienen Ya tienen más dislikes Los summons Que tienes suerte Imagínate que te toque La mayor lotería del juego De la existencia del juego Sí, sí Y también hablan acerca Del top grossing Del Legends De que has estado En 5 países ¿Qué pensáis? Hasta el viernes Que ya llegará Y si no llega Tenéis para farmear Claro hombre Y si no habéis tirado No sé qué hacéis A ver Yo que soy un puto loco Yo soy un puto loco Y ya me farmeo Las misiones del aniversario Pero si alguien las tiene disponible Puede ver qué días se acaban Creo que Le quedaban 2 o 3 días Creo que eran solo de una semana Voy a mirarlo Y luego meten más Es que creo que este viernes Debería haber una pequeña actualización O algo Creo Este viernes Yep Las misiones del aniversario Bajo qué banner están Así rápido Aquí Las de Trunks Creo que es a de Torangsu Seis días O sea que el miércoles Claro para el miércoles que viene Cuando metan el resto de cosas Pero a lo mejor no es meter Misiones del aniversario Y hacer un pequeño evento Bueno Esto ya es especulación Claro Sobre el Top Crossing Yo creo que eso Tendremos noticias estos días Como tarde El miércoles que viene Y si no No hay Top Crossing Es que aunque Aunque la aplicación llegue Me parecería raro Que no tuviéramos noticias Ya que el año pasado Sí lo tuvimos Y creo que este aniversario Está siendo mucho más gigantesco Que el anterior O al menos Yo lo concibo Vamos Lo estoy viendo online De que hay muchísima más gente En el juego Que el año pasado Sí Así que me chocaría Que no supiéramos De un posible Top Crossing Ahora ¿Está confirmado? No Aunque han llegado de los países No hay nada confirmado Top Crossing El resto va a ser especulaciones Hasta que sepamos algo oficial Como siempre Yo creo que sí Yo creo que sí Que puede haber un Top Crossing O sea Mira Más que nada por la campaña Esta de Twitter que han hecho ¿No? Ya te han regalado ya 300 Crono Crystals Así de por la cara Yo creo que un Top Crossing Pues sí Para celebrarlo ¿No? ¿Cuánto tiempo hace Que no está en Top Crossing Desde el año pasado Del aniversario? Puede ser Creo que eso es para celebrarlo Sí Porque con los Super Saiyan 4 No llegaron Hostias Me acabo de dar cuenta Claro En las noticias Tenemos el tema De la lotería Y nos dicen que Bueno Los resultados Y el item Distribution Date Será a partir del día 17 Podemos conseguir Tickets rositas Que son Con las emisiones Especiales Podemos conseguir Tickets De estos así Más oscurillos Que unos Están en el login Pero los otros Se consiguen tirando summons Hijos de puta Pero tenemos un multi gratis A las malas ¿No? No Se consiguen tirando summons Al banner Sale el Goku God Y el Vegeta God Goku God Y Vegeta God ¿Cuál? Ese que se El banner De la segundo El banner Del aniversario ¿No? Sí El banner Del aniversario Adiós 10.000 cristales Adiós Hombre pues va a tocar Tirar ¿No? Bueno habrá que ver Que recompensas hay Pero si Ann Horson recompensas Que te aseguran Cosas tochas Pues habrá que A ver ese parking asegurado ¿Eh? Sí Sí pero a mí me faltan Tres personajes Cuatro como mucho de ahí Pero claro Eh No sé tío Es el día 16 Está quedado en un sorteo De 10.000 Con un cronocrystal ¿Sabes? Sí pero A ver ¿Cuál es el banner? ¿Cómo se llama? Segundo aniversario ¿No? Legends Anniversary Celebration ¿No? Sí es el del Vegeta God Y Goku God Sí Sí Los transformables Es que a mí me faltan Yo os lo digo personalmente A mí me faltan De este banner Uno A mí me faltan Los God Pero Dos Contando el guan amarillo Pero el banner Se queda Se queda hasta agosto Eh Los tickets estos de mierda Son hasta el día 17 Eh Un poco Un poco Sí No a ver Realmente es que ya es A ver qué hacen Porque es que El resto que podemos hablar Es mera especulación Ojo Chiborda más Toda donde Me alegro que esté de vuelta Jefe Te quiero Un beso guapo Grande Chiborda Chiborda un puto genio Pues De Legends Hemos abordado todo ¿Eh? Todo Yo creo que sí Que de Legends ya no tenemos más que comentar Salvo alguna duda así Puntual y demás Que yo creo que eso Pues ya lo podríamos dejar para el final Porque Si no El tiempo se nos viene Encima Papus Sí Creo que votamos todos A un Yo De Yo de Legends Personalmente creo que no hay nada más que comentar Porque Primero de todo No tenemos más información Ya sería hablar de especulación Y creo que lo hemos hecho durante un buen rato Sí Y simplemente pues esperar A ver qué cositas nos vienen Y disfrutarlas sin más Ahora vamos a pasar Vamos a hacer como si hubiese una cortinilla Pasamos Y vamos a empezar a hablar Sí Efecto de sonido necesario Sí Y pasamos Y pasamos Y pasamos Y pasamos Al Real Gacha Y pasamos al Dokkan Battle ¿No? Entonces Del Dokkan Battle Eh Yo supongo que Bueno Supongo no Sé Soy conocedor de que Aquí pues somos Main Global ¿No? Las japonesas como que Está bien ver cosas que vienen ¿No? Pero A mí personalmente Me da bastante igual No Por ver Por ver lo que viene Sí Ya está No podemos sacar más Sí Yo logueo Y ya está Yo ni logueo Está bien ¿No? Para prepararte lo que viene en un futuro Para ahorrar Guardar piedras ¿No? Cosa que Personalmente Personalmente Eso me parece una mierda Es que luego te sacan Un Google Ultra Instinto Y dices Me da igual El esquema que tenía Eh No Simplemente Sí Tiene que jugar A la que no te esperas Meterte uno Para romperte O sea Estabais hablando Antes sobre Legends De Te han dejado un mes Para farmearte los 11.000 cristales Y llegar bien preparado Al banner del aniversario El Dokkan no hace eso El Dokkan te pone el banner en la cara Antes del aniversario Para que pique Y hemos picado todos Yeah Hemos picado todos Pero todos Pero vamos Como no hemos picado Y creo que aquí hablo por todos No hemos caído nunca En un baiteo tan grande En nuestra historia jugando Entonces chavales Lo que vamos a comentar El primer punto De esta vaina Eh Vamos a comentar Todo el tema De los tickets De la cuenta Atrás del aniversario Que yo creo que eso ha sido Yo personalmente Me quedé de piedra Cuando vi esos tickets Cuando vi esa descarga de datos Vi esos tickets Y dije Hola Estos tickets ya son Para el aniversario Queda un mes entero Entonces Son en total Para que tengamos así Los datos sobre la mesa Son 55 tickets No son para el banner De los 55 tickets Son simplemente 55 tickets Para el banner De aniversario Y son gratis Que cojones ¿Sabes? Entonces Si queréis ir dando Vuestra opinión Yo me Yo me espero Para el final Yo lo que puedo decir Es que Los 55 tickets Estos Vale Yo creo que Lo han hecho Para que La gente No tenga abandonada El Dokkan Ahora Preaniversario Y que tengan Un poco de actividad También porque Hay mucha migración Ahora mismo Pero O sea No son Tan difíciles Pero por ejemplo Una de ellas Es Al menos Loggeate los 25 días Para conseguir Lo mínimo ¿Sabes? Esa misión Me parece cojonuda Si O sea que al menos Aunque lo tengas todo Ya simplemente Entra al juego Si entras al juego Ya Algo haces Yo ¿Joan? Yo creo también Lo mismo que ha dicho DP Pero es que además Que en esas 11 multis Que te regalan Te puedas sacar Un LR Ya me parece Ya me parece Bastante Creo que bastante bueno Cierto Es que no llegan A estar todos Pero Que te salga Un LR Ya es motivo A alegrarse Por lo menos Si pero Pero eso es demasiado Abstracto ¿No? El opinar Sobre la suerte Que tiene alguien Si es una oportunidad Pero si hablamos En plan de lo que tenemos Físicamente Que son 55 tickets Extras A falta que Solo para celebrar De que Está a punto De llegar el aniversario Claro Eso es una cosa A pensar Esto lo han hecho Para la versión global Si mal no recuerdo No hubo tal campaña En la japonesa O sea El banner Existió en la japonesa Y de hecho A modo informativo Dieron 115 tickets Si no recuerdo mal Y nosotros Ya en ese banner Vamos a tener 55 Antes de empezar O sea que Igual O nos recortan Por ahí O nos van a dar Más que en la japonesa Ahí ya no se sabe Todavía nada Pero como dato Está bien Que sepamos Que nosotros Vamos a empezar Con 55 tickets Y que en la japonesa Máximo Desde el día De nuestro último día Fueron 115 Con lo cual Es Si mal no recuerdo Era un banner Con 10 tickets Un multi ¿No? O era de 7 No, no, no Era de 10 De 5 creo que eran ¿No? Eran de 5 De estos que no te aseguraban SSR Se me está yendo Porque hace ya Creo que son Summons de 5 Summons de 5 O sea que tenemos Que 10 multis Hay de Soy de letras 11 11 multis Y las misiones A ver En ese banner Estaban todos Y cada uno De los LR Que salieron En la versión japonesa Antes del aniversario Sin contar Al Goku Super Saiyan Pero entraron todos Estaba ahí Cowley, Fly, Kale Estaba Broly Estaba toda la peña Todos Entonces A ver Tenemos la duda Esta existencial Del Goku Ultra Instinto Como esté ahí Alguien lo pigue gratis Pues simplemente Adiós Pues felicidades Pensad una cosa Si el Goku Super Saiyan Creo que lo pusieron Un mes Justo antes Del aniversario En la japonesa Y no estuvo Por esa regla El Goku Ultra Instinto Tampoco debería Es que no fue un mes Como tal Fueron dos semanas Tío Dos semanas Pero también Repiérate Ahora viene la duda Si a nosotros Nos pusieron Al Goku Ultra Instinto Y el Goku Super Saiyan Ya lleva más de un mes A nosotros Por esa regla De tres Si que nos deberían De meter al Goku Super Saiyan Dentro De esos tics Deberían Yo creo que Que el año pasado O sea Podemos coger la regla De que el último LR Que hubo Antes del aniversario No entró Pero en la global Si que entró Broly LR Podemos Pensar lo mismo De Goku Ultra Instinto O pueden hacer una jugada Que no esté A lo mejor Ni Goku Ni el O sea Ninguno de los dos Goku Ni el Ultra Instinto Ni el Super Saiyan O sea Bandai va a hacer Lo que le dé la gana Pero bueno Que luego también Te pueden hacer esa Y después en el siguiente Legendario Que se olvide De Goku Ultra Instinto Como también pasó Con las 300 millones De descargas Con Broly Que se le olvidaron Ponerlo No pero no se olvidaron Dijeron que no querían meterlo ¿No lo dijeron? Si si dijeron que no Que no lo metían Y porque no querían meterlo Yo envío un ticket Yo envío un ticket Y recibí respuesta Creo que la puse por Twitter Y demás Que era en plan Que bueno Que los banners No tienen por qué ser Exactamente igual Si son de diferentes versiones ¿Esa fue la respuesta? Si algo así Fair enough Y ya está No tienes Compatir eso Yo creo que fue El año pasado Fue rollo en plan De vosotros habéis tenido Broly Para el ticket del aniversario Seguramente gente La pilla de gratis Pues en la siguiente celebración No lo tenéis Para más o menos Equipar Es muy viable ¿Tú Alex has pillado Goku Ultra Instinto? Yo sí Lo pillé a la primera Tío Pero es por esperar Es porque 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 Es que tuve suerte La verdad Sí pero ¿Y qué pasó En el segundo multi? Lo tiré a propósito Pues para Intentar perder piedras Y bueno Pues ha quedado Una cosa más ¿Qué sacaste En ese segundo multi? Nada Y Y también En el banner anterior QLR El de la jesquidama También a la primera Eso Yo te lo digo Esos son raids De cuenta nueva Y ya está confirmado Claro Claro Súmale eso A los raids Pues el tema Alex El tema El tema De lo que estamos Hablando ahora Para que te sitúes Un poco Ya que tú En el Dokkan Estás más perdido Que perdidín Es que Están empezando A dar tickets Para un banner Que va a salir En el aniversario Que potencialmente Puede contener Esos dos personajes Que te has sacado Por Summons Y te pueden salir Obviamente no está garantizado De que Vayan a estar Ni que te vayan a salir Pero que potencialmente Vas a poder tener El chance De que te salgan De manera totalmente Free to play Y están dando Ya 55 Tiquetazos ¿Y qué opinas? ¿Qué opináis Acerca de eso? Que está De puta madre Hombre Es que no tiene Nada negativo Es un sumo gratis Es bienvenido Claro, claro Y más en Dokkan Que en Legends A veces Yo todo lo que me Sea gratuito En Legends O sea Por la gente Que no tiró Y que por ese banner Puedan sacar A los nuevos personajes Sin haber tirado Ninguna piedra Y que se rían De los demás Sí, lo hacen Yo también lo haría Pero la duda Entonces Al final ¿Dónde nos metieron? Porque Melia Lo habéis dicho Y al final Se me ha ido El hilo O sea Realmente la ubicación En ese banner El equivalente Del año pasado Fue donde entró Broly Tech Juntos Sí Entonces pensáis En Goku Super Saiyan Y no en Goku Ultra Instinto Quien se está comparando Con el Broly No, Broly Es el Goku Ultra Instinto Claro Es que habéis hablado De Goku en Kidama Claro Porque ese personaje Ya ha salido antes Es la japonesa Entonces estáis hablando De que meterían los No Los dos Como metan los dos Como metan los dos Como puede ser Claro Pero luego vendría El shafteo En los 350 millones De descargas O 400 Que cuando nos pongan Al LR De Quien sea Pues No estarán ahí Mira David Te lo voy a decir Más fácil Piensa Que en los banners De Orbes El STR Te puede salir De un recinto Es que es verdad Ese banner Va a estar hasta arriba Pero eso no te dejaban Hacer un multi Bueno Creo que este año No se ha llevado eso Pero el año pasado En los banners Monocolor Solo puedes tirar un multi Entonces claro Es una llave a la suerte Y solamente por la tontería De un multi Mucha más gente va a tirar Bueno ya tiró O sea yo tiré Yo tiré porque era un multi Y digo Pues venga Y el tech Tiré Yo A todos los supos De 50% Que me faltaban En esos banners Y me faltaban Como 34 Y los conseguí A todos O sea Ya ves A mi me faltan Me faltan los físicos Y los STR Pero es que también pensar Es que son 50 piedras Te puede salir Un LR Monocolor Pero es que encima Te dan orbes Ya Es que Es que Si te falta El orbe de un tipo Estamos diciendo Que puedes tirar 50 piedras Te puede salir un LR Y es que te llevas Orbes encima Si 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 En realidad Los banners Monocolor El ágil Yo Si El ágil Bueno Más bien Yo creo que los más chetaos Son los STR Y los Tech Porque ahí es donde Están los personajes Más rotos Tech Broly Goku Super Saiyan 3 Goku y Freezer Goku y Freezer Y el Broly Y el Broly Y el Broly Si pero en el ágil En el ágil Meterían a Kelly Califla Goku en Kidama El Majin Vegetta Claro Si pero Majin Vegetta Te digo yo a ti Yo tengo Con dos dupes En la global Y te digo yo a ti Que uso más Al STR Que al propio Majin Vegetta Si claro De verdad 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 Por el hecho De que ahora Están de aniversario Muchos gacha Y no quieren Que nadie Deje de jugar Al Dokkan Quiere Y se quieren asegurar De que por lo menos Loguen Y por eso Han hecho el login De los 25 días Si Pueden tener miedo De competencia A ver Estás en aniversario Con su directa competencia O sea Es que es el aniversario De tu directa competencia Sana Sabes Pero Es un juego de Dragon Ball Que está en su aniversario Es más Os lo digo En cuanto hemos empezado A hablar de Dokkan He dicho Un momento Y no había entrado hoy A Dokkan Yo tampoco Yo tampoco había logueado Con la tontería ¿Sabes? Yo sigo con el Legends Me he hecho las mitiarias Sobre las misiones Yo también sigo con el Legends Con las misiones Para empezar He de decir Para tirarme yo El triple De que yo vi Que el error De Basic y Daily Lo vi nada más verlo Por la mañana Dije No sé por qué Han puesto Daily Es una tontería Que me quería yo Apuntar el tanto Me parecen Me parecen un pelín Tediosas A ver Por ejemplo Me parece un poco tedioso El de entrenar 55 veces Que si quieren lo hago Que no es por dificultad Y entiendo que me pongas 55 veces Es porque estás bajo La temática De 55 tickets Ahora Ponerme yo Con mi tiempo A darle A training 55 veces Esa es la que veo más fea Si Es la que más El resto de Basic Te las haces sin querer Y el resto de Advance Que creo que es un mes Las que tienes Las misiones de Advance Por ejemplo El pasarte los eventos Solamente usando superataques Con que hagas cualquier cosa Con un equipo Que tenga sinergia No hay ningún tipo De dificultad Más que dificultad Un pelín De tediosidad Pero ya está Pero la recompensa Merece la pena ¿Cómo? Muy pesado hacerlo ¿No? No Tenéis que tener No, eso Estaba mirando Porque estoy mirando La timeline of events ¿Vale? Y pensar que por ejemplo De las 55 veces Tampoco se puede llevar tan mal Porque aparte de si Queréis o no queréis Tirar banner de bills ¿Vale? Ya dependerá de vosotros Yo digo ahorrar Pero eso Que luego tenemos Un montón de unidades A las que vamos a tener Que hacer awakens Y demás Por ejemplo Tenemos el Goku ETSR Que llega hasta UR del God Que si hasta te pones Puedes farmear dos Para tener El Super Saiyan Y el God Y ya sabías entrenamiento Luego tienes el Eza De Vegetta Super Saiyan Blue Y tienes los dos Awakens del support Y quizás Hasta un torneo mundial Es decir Entrenar Vas a entrenar Tardo o temprano El tema es que tú Quieres conseguirlo El día uno Y te pongas a darle Al monigote Pero Yo creo que En todo este mes Que tengo En una semana Los 55 entrenamientos Se van a hacer Casi seguro Si Y el consejazo Del día Para los 55 Super Ataques Meteros en el Legendary Goku Event Pillar a Kayle Caulifla LR Y pillar a La Kayle STR Y ya está Solo tenéis que jugar Una vez Básicamente No pero a ver Y ahora por ejemplo Estoy con el parmeo De los Elder Kais De Baba Y eso va solo Estoy igual Yo admito Que me he relajado Un poquito En Dokkan Porque la paliza De Ultra Instinto Me De esas De esas De esos Guantazos Que recibes a veces Y dices Uff Cada vez que entro Al Dokkan Me recuerda Lo que me ha pasado Me ha pasado solo Y me he relajado Un poco Justo ha coincidido Con el aniversario De Legends Y me he relajado Un poquito Te acompaño David Yo también te acompaño Mírale El Mr. Bellito Blue Aquí Soltándome El Ultra Instinto Ahora El Mr. Goku Ultra Instinto También Pero Me acuerdo Vuestros consejos Para las misiones Yo es que Lo ves un poco A grosso modo Y dices Uff Pero verdad Es que si te pones A diseccionar un poco A la que haces Un par de Legendary Goku Events Por ejemplo Los superataques Se te van Entonces Esto lo podemos Empalmar Con Con la siguiente Temática Que es Obviamente Pues la siguiente Celebración Una celebración Que yo creo que Todos nos solíamos Ha llegado Con las mismas condiciones Que el Goku Youth El año pasado Que la versión japonesa Lo tuvo después Del aniversario Y nosotros Lo vamos a tener Antes Y bueno Hablamos del Papu Bills Que es Personalmente Es un mastodonte Pero Pero no hay que tirar No hay que tirar No hay que tirar No hay que tirar Pero aparte de eso Simon Hay una pega Con ese Bills Tú piensa Que para sacarle Todo el jugo Necesitas un Wizz Y sabes Quien estará En el banner De los tickets Que nos están dando ¿No? Oh Es verdad Claro Que nosotros Le tendremos Bantes Claro 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 Estará Deanfea Touret En todos los banners De la historia Y más Sí, sí Y qué Wizz Porque yo nada más Verlo en la japonesa Dije Me encanta A ver si Su animación Podría ser más Pero Pero es que tampoco Hay que pedirle mucho Tú piensas Lo que hace Esa carta de Wizz Es que es una locura Sí, es una santa locura Y sobre Bills Igual Es más Está siendo comparado Por Cooler Si queréis Os cuento Cómo mojábamos Las bragas Con Cooler Yo creo que todo eso Fue por inercia ¿No? Sí Pero yo le veo Al nivel de comparación Sí Pega muchas castañas Pero No tiene La 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 defensa Sigue siendo un Bills Sí, no Digo Abarcar Todo Todo lo que abarca Cooler ¿No? Es lo que ha dicho Simmons Es un Bills Cooler te entra Donde quieras y más Bills No, porque Te referirías A equipos O a qué te referías Simmons No, en plan A ver, me refiero a Pues el Cómo funciona en su equipo Él no va a ser El protagonista Nunca Ah Salvo Salvo que tú quieras Hacerlo, ¿no? Reamon Gods A día de hoy Yo creo que está súper Planteado De llevar el equipo súper Y el equipo extreme En el equipo súper Tienes a Vegito Y a Gobeta LR Y a Goku Ultra Instinto LR Y dónde pones a Luis Dónde Como líder está guay Que lo puedes Se puede llevar, ¿eh? Porque es una peste Increíble, pero Yo creo que ahí Cooler en ese caso Puede llevar a personajes Que lo superen Que sean mucho mejor Y demás Pero el personaje Sigue siendo ahí Un soporte ¿Sabes? Y eso yo creo que está Y eso creo que le da ese plus Que yo creo que lo hace mejor Y pensar también Un personaje que si no lo tienes No te pasas cosas Y de hecho Las fusiones son infinitamente mejor Que builds Y aparte de eso Pues sí O sea, como personaje Es la leche Porque lo hace de todo Menos support Hace de todo Pero De hecho De hecho, me parece mucho mejor Planteado que el primer BIS que salió Que el primer BIS que salió El TEC Conforme llegó al Docker Estaba olvidado O sea, llegó Y nadie lo usaba Este todavía es usable Cabe hablar también Dime Cuando se habla de una nueva unidad A mí me salen Los debates de Banner Y Y luego la posibilidad Bueno El planteamiento De que en este caso Por ejemplo Me ha salido Un jugador como Alex Y un jugador como Nosotros cuatro Que llevamos años Y quería mojarme Diciendo Que el Banner de Bill Si eres un nuevo jugador Yo no me No me echaría muy atrás ¿Eh? ¿Renta o no renta? Esa es la pregunta La palabra rentar Creo que es la menos indicada Tío Sí Pero yo creo Porque Estamos hablando De una multisummon Por 50 piedras Cuando Dos, tres semanas después Vas a tener Eh Descuento Ocho multisummons Por 200 piedras No, por 100% Por, por, sí Algo así por el estilo 180 creo que son No es por el uso 200, 200 y algo No es por el uso De tus piedras Que es algo que a lo mejor La palabra rentabilidad cabe Sino A la A lo que tienes En juego A la hora de tirar tus piedras Por supuesto No llega el aniversario Si A un nuevo jugador le dices Oye Es que mira En una semana Vas a tener el aniversario No hay duda ¿No? Pero a un nuevo jugador Que vea un banner Como el de Bills El cual Es que ni aunque no lo cambiaran Ya sería un banner A la que A un 60, 70% De los jugadores Le llamará A la atención Muchísimo Estamos hablando Del banner de Bills Tenía nuevo Bills El Whis Cooler Transformable El Goku Leader de Super Saiyan El de Namek ¿Qué más tenía? Vegetta Transformable Goku Blue Kaioken Y Bills Tech Tech Que no es un Bills Tech Yo veo Yo creo que pueden Hacer un cambio En el banner Si, podría hacerlo No quiero decir que lo hagan Pero Todos pensamos en Goku Blue Kaioken Pero no Si Yo creo que pueden llegar a ponerlo Porque hace Medio año Que no repiten global Y medio año Para que no repita una carta Pero Hit No sé Le pencha la vez Pero Hit Fue un año Es que Hit fue un año Fue un año entonces Yo Memorias de Hit intensifies Si, 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 si ¿Eh? Que Cómo se tilteó la versión global Por una vez Que es ella la que se lleva El safteo Y Cómo se tilteó Todo el mundo Diciendo Pero Hit Yo les veo capaces De que no cambie el banner Porque es que Con ese banner Ya es suficiente Para que algunas cuantas piedras Caigan Y al menos Pues haya gente Que vaya con menos piedras Para el aniversario Que lo llevo a entender Pero es que si encima Lo cambian Piénsalo ¿Quién tiraría? ¿Quién no tiraría ese banner? Alguien que se ha dejado 700 piedras en el Goku Ultra Instinto Y no se ha llevado un LR Y se llama David Sí Yo me he llevado uno solo Si te sirve de consuelo Bueno ya llevas uno No sé Yo no creo que cambie en el banner Y creo que Goku Bluekayo Que no vuelve hasta navidades O sea Son así Es mi polla Yo lo veo antes Con Kefla Sí Pero yo Yo es que a Kefla Yo es que a Kefla La veo en diciembre Sí Como padres de navidad Sí Yo también Porque sí Echando los meses El cálculo es ese Bueno Bueno Sí Depende si quieren volver a meter El thank you Para navidad Sí Yo simplemente quiero añadir Una cosilla Sobre el tema De si renta o no renta Tirar Es ¿Te quedas Inmodo historia Por farmear? ¿Sí o no? Entonces hay cierto respuesta Quizás Quizás Kefla Podría ser el Turles Que tuvimos el año pasado También Porque Turles Fue el banner Entre el aniversario Y las descargas ¿El Turles? Sí Se me está yendo La línea de tempo Turles AGL Bueno El support El de Bubi Bosses Sí, sí Sabe exactamente cuál es Simplemente no lo sitúa Sí No lo sitúa Se me se fue Sí El tema es En la japonesa salió en marzo Y aquí en agosto Entonces Yo creo que es el mismo timing ¿Eh? Porque Luego también En plan Bui Gotenks Es directamente La celebración de noviembre ¿Vale? El thank you Está Vamos Sí En botella Pero luego El tema Y Kefla Ya te digo Después del aniversario Para ver si alguien cuela Y para adelante Kefla Lo pueden O sea Pueden hacer La jugada Como Bandai quiera Lo pueden meter en julio Y nadie diría nada Lo pueden meter en septiembre Y nadie diría nada A ver El tema está también De si estas navidades Vamos a tener otro Global Exclusive Como este año ¿No? ¿Eso cuándo? En navidades Como Goku Blue Kaioken Yo si hacen eso Pero Tarda un año En volver del personaje Por mí que se lo hago Rentito Así tal cual Porque si sacas una carta En una versión primero Por favor Si te repite En 3-4 meses No la saques al año Además creo que Esa jugada No llegó Muy bienvenida ¿No? O sea Lo digo con la boca chiquita Vimos muchos peros En esa celebración Con el Goku Además O sea Yo me calenté Porque vimos el Goku Y dije vale Pero mucha gente dijo Bueno A mí me pasó con el vídeo Que pusieron de preview Dijimos ¿Y ya? Que luego hubo algo más Pero Todo el tema este De lo global exclusives Tío Es que realmente Los desarrolladores Lo llevan bastante mal Intentan llevarlo Un poquito mejor ¿Vale? Yo creo que con el Goku Ultra Instinto Se ha visto En plan Que nos han puesto Nos han adelantado No solo Un personaje Un banner Y luego ya no lo vemos Hasta el año que viene Sino que nos han puesto Pues los Sezas correspondientes ¿No? Hemos tenido el Vegito Blue Hemos tenido ahora Rosé Entonces está un poco Todo como más Mejor llevado No nos han dejado Tan la celebración A medias Lo de Broly Lo de Broly Y los hermanos LR Fue asqueroso Asqueroso Vamos En ese sentido Intentan como Tranquilizarnos un poco Porque Han intentado Acercar las dos versiones Pero es que a la vez La han alejado Cuando más cerca Estábamos la japonesa Van de ha dicho No No quiero Y ha tirado a la japonesa Y la ha metido Dos o tres meses más Siempre pasa ¿Eh? Hablando de personajes Que te van a envolver ¿Cuánto hace que no tenemos Algo genial celular? ¿Desde las 350 millones de descargas? Claro, justo para el aniversario Pero siempre ha sido así Para el aniversario Pero Ha pasado casi un año Porque las 300 millones de descargas Fueron en agosto Aproximadamente Sí, sí, sí Un año O sea Todo el recorrido Hasta ahora sin ellos Cuando la japonesa fue En agosto Y luego en febrero En su aniversario O sea que pasaron seis meses Aquí no han pasado Pues todo el año O sea entonces Los personajes del Doka No son como el del Legends Se te cortó Que los personajes del Legends Sí, sí Ya No, pero ya está Ya está Y se te escuchaba Ah, vale, vale, vale Que lo que quería decir Era que veo Que en el Doka Los personajes Tardan mucho en volver A lo mejor en el Legends Una vez cada mes O a los dos meses Vuelve el personaje O sea, el que sea Pero en el Doka Veo que puede pasar un año Y no vuelve el personaje Eso ¿A qué se debe eso? No me lo creo Pero sacan En Global Exclusive Por ejemplo Y si lo sacan en la japonesa No pasa nada Pero como lo sacan En Global Al palo A ver Hay una especie de rotación Al palo Hay una especie de rotación ¿Vale? Los Dokkan Fest Que serían como los Imagino como los UST Por así decirlo Vamos a decirlo así Cuando aparecen en el banner Hasta tiempo después No vuelven ¿Vale? Entonces suele ser un tiempo Entre tres meses Seis meses Cuando empiezan a volver Pero por X motivo Los exclusivos de la Global Pues Es como que se olvidan de ellos Como los desarrolladores Son japoneses Y se dicen las japonesas Como que se olvidan de ellos Y Cuando se dan cuenta Ostras Hace un año que no vuelve el personaje Pues vamos a meter en un banner Pero Es por eso mismo Que os digo Por el hecho De que no cambian los banners Porque ahora mismo Por ejemplo Lo tienen Lo tienen a tiro Para cambiar El Goku Blue Kaioken en la agilidad Por el STR Lo tiene Vamos Es que es Hazlo Y no lo van a hacer Porque sabemos Que no lo van a hacer Entonces Por eso mismo Repiten Al año siguiente Es Una cosa que Bandai Hace mal Pero Pero también Cambiar el banner ahora O sea El Digamos El nivel que tendría el banner Sería Un nivel de Dios O sea Ese banner Sería muy Muy top Entonces tampoco veo que Nos regalen en la Global Después de Google 300 Un banner tan top Como el de Como el de Como el de Como el de Ultra Instinto Básicamente que hemos tenido antes Y ahora que encima Nos regalen también Un banner De Tibera Es que por esa regla de 3 Que entonces Que no nos saquen Ningún personaje Antes en Global Porque si no Nos van a cambiar Los banners Para qué Yo creo que eso es lo mejor Pero si vuelven Al año siguiente Y en la japonesa Durante ese año Lo ven dos veces De que te sirve Yo principalmente Soy partidario De que las dos versiones Las junten Yo también Si Si Sería una Comunidad más unida Deberían Y celebrar pues El Tanabata Que sería en julio Podría ser una celebración Tocha Y luego pues Celebrar el aniversario De la japonesa En febrero En plan Nos quedaríamos Sin entre comillas Aniversario En la versión global Pero No porque sería Una celebración Tocha ¿Sabes? Simons Te lo voy a poner fácil ¿Cuántos Dual Dokkan Fest Hay al año? ¿Cuántos? Sí, sí, sí Que es eso Que coinciden Y coinciden Todos los mismos meses Hay tres Pues es que tú ahí Lo tienes Uno en febrero Otro en julio Y el otro La mía Y te descarga Claro Ellos mismos Se responden Y que A ver Que tampoco es tan decidir Que podemos hacer Dos aniversarios El aniversario de la japonesa Y una esto conjunta Y un aniversario de la global Y otra esto conjunta O sea Otra celebración conjunta Claro Con los Dual Fest Con los Dual Dokkan Fest Y sería Fantástico Eso Eso sería La leche Literalmente Sería La leche Si llegan a hacer eso ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no la juntan? Si es que Ellos mismos Tienen la satén por el mango Es que lo pueden hacer Ellos mismos Es tan simple Los Dual Dokkan Fest Nos suelen poner Tres, cuatro al año Pues chicos Esos tres Uno lo repartes En febrero En el aniversario de la japonesa Otro lo repartes En julio En la versión global Y el otro Tienes con la millón Y te descargas Pues sí Y aparte Otra de las cosas Que estoy pensando Se me está ocurriendo ahora En plan de Es verdad Que ahora por ejemplo Sale un personaje Y hasta dentro de eso Pues a lo mejor Un año Seis meses No vuelve Pero estoy pensando Que tenemos Las maravillosas Y preciosas coins O sea Que tampoco está mal El hecho de decir Pues ostras Quiero a este personaje Tengo tiempo Para ahorrar coins Hasta comprar O sea que tampoco Lo veo del todo mal Que no venga un personaje En mucho tiempo Sí Y luego te lo compras Yo Goku Blue Kaioken Me da igual cuando saca O sea que me da igual En que vale este Me lo voy a comprar Antes de tirar Igual que yo Es un error ¿no? Y es que Dokkan Fest No se hay que comprar Así que ¿Cómo de peche? El error Antes de tirar Eso no se hace nunca Bueno A mi me salió bien Hombre Si no tiras al banner Si no tiras al banner Sí Pero como tiras al banner Te va a pasar Como a ti DP Que compraste un LR Y te sale Claro Es que justo me pasó a mi eso Con los Gobros Y con Piccolo Me salió a mi también Lo compré Y luego me decidí a tirar El multi De los tickets Esos que vendían Y me salió En los tickets Y es que F Hay una cosa pequeña Ya que hemos abierto La veda de la nueva celebración Y se me ha ido La La línea Con la celebración de Bills ¿Qué más teníamos? Evento Rework Sí El evento de BATRO COTS Que es O por las nuevas unidades ¿No? El evento pillamos bastantes Bastantes piedras Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Joder Nada mal Tío No se farmeaba ¿No se farmeaba ya el Gokugodo? Estoy yo Que Sí ¿No se farmeaba ahí? Sí, ¿no? Bueno, bien Para los que todavía no tenemos Al Gokugodo Ya tenemos el super ataque ¿Has tirado un multi? ¿Quién? ¿Has tirado un multi? ¡Oh, oh, oh, oh! Estáis locos, tío El resto Ha ido Al saco F por la animación Ah, no, vale Ojo, que era una multi Ha hecho una single Ha hecho una single Se llama en el R Y al Friends Y al Friends ¡Qué cabrón! No la ha colado No la ha colado La habéis especificado Yo ya tiré a mi single Buenísima esa Buenísima esa Me la guardo yo para mí Pues mira Lo que llegó En la celebración De Bills Voy a chequearlo yo también Para Fue todo el tema De De la C Bueno, del evento de historia Este nuevo Bueno, el del rework Más que evento de historia nuevo Un nuevo Ultimate Class Que bueno Eso lo vamos a tener ya Lo vamos a tener ya Eh Les pusieron El evento Weekly El del aniversario El de los equipamientos Que eso quería yo Hablar un poquito Al respecto Y Eza De Vegetta Blue Y el Vegetta Blue Se queda bastante Pero bastante bien Como supone Encima del Realm of Gods Y esa categoría Ya de por sí Va a estar rota Y torneico fresco Para el Papu Torneo también viene Con la celebración de Bills Es verdad Necesitamos un torneo ya Y vendría con Piccolo Si todo sale bien ¡No! Guay Pues yo El tema El tema que quería Sacar un poco a la luz El año pasado ¿Vale? Nos sacaron mecánicas Del aniversario Como pudo ser Las Active Skills ¿Vale? Que bueno Estaba bastante guapo Que lo hubiesen dejado Para el aniversario Porque era como Un postre Un plato muy tocho ¿No? En plan ¡Pum! Tenemos esta nueva mecánica En el aniversario ¡Pum! El año pasado Tuvimos a Kohan y Goten LR Y tuvimos también Al Goku Chiquitín Que tenía un Active Skill Antes que los Super Saiyan 4 ¿Creéis que no para meter Los equipamientos antes de? Yo creo que no Personalmente No hay hueco ¿No? No hay Es que no hay hueco Para meter algo Si quiera Sí Porque bueno Fue parte de la celebración De Bills Bandai puede hacer Lo que quiera Pero Es que yo no lo veo tampoco Es que Si es algo Del aniversario Que lo metan Un poco antes Yo no lo veo Pero por un motivo Y es que Han tenido oportunidad De hacerlo antes Muchísimas Ya están En el juego Y no creo que A un mes Nos lo cambien Porque los GoPros Fue también en mayo A mí Es decir que me tocaría La polla muchísimo No tener los Extreme Super Battle Road Y tener los equipamientos De mierda Os lo juro Me daría Un coraje Tengo una cana De darle caña a ese evento A ver qué tal ¿Qué te parecería Si los Extreme Super Battle Road Salieran en el aniversario Con nosotros Ya que no nos lo pusieron Con la celebración Conjunto Yo creo que eso sería Un buen payback O sea En plan De no te lo pusimos En una celebración Por los Skilors Porque no teníamos Los Skilors Ahora Como contenido adicional Yo creo que sería muy bueno Y además vendría Con otro Eza De LR O sea que tendríamos Dos Ezas de LR Y vendría Vendría bastante fresco Mi pana Porque Porque El aniversario Hemos de decir Que este aniversario Es un poquillo Soso Soso y no ¿Vale? En plan Está bien El cuarto fue mejor Por las tres partes Lo dices Estuvo muy lleno De contenido Sí Y en dos partes Que para mí El cuarto En ese sentido Coincido con Simón Porque Meter tres partes Podría haber estado Súper bien Pero si hubieran Hecho algo No sé Algo más De lo que han hecho Sí Eza Iba a decir lo mismo Un Eza Un Eza Por ejemplo Un Eza Que todos Nos hubiéramos Quedar con la boca Abierta Diciendo Ostras Lo que han sacado Pero no En lugar de eso Tomar Unas pocas piedras Tenéis el multi De los 55 tickets Ya para tirarlo Tenéis los 55 tickets Os regalamos Un EDR Tío Que ese banner Estuvo desde el primer Desde el minuto uno Y os habéis aprovechado Haciendo una parte tres Solamente Para ese multi Bueno y para el Eza Del Zamas ¿No? Sí También Del Goku Black Zamas Pero De Pecha No di tu di Que eso Que me Justo El resumen de Decidieron hacer tres partes Lo previamente han hecho Genial Y lo hicieron De la peor manera posible Tenía mucho potencial Muchísimo Se centraron demasiado En los banners Y poco en el contenido Diría yo Exactamente Las unidades son El hype del hype O sea La que acabamos de ver En el Legends Con Vegito Blue Encima añadele A Blue Encima añadele Pues a Todas las unidades Que tuvimos luego El Rosé LR El Brody Chile Nemo Que no es tan hype Como Karta Pero que Si está bien O sea Fue mucho banner Poco contenido Y es que miras La timeline of events Y ves banners Battlefield Los Eza Free to play Y el Dragon Ball History Ya No quieres nada más Falto cosas así Por eso digo Que sería un buen Punto para la global Tener El Extreme Super Battle Road Y darnos los skill orbs Y darnos toda la movida Sería de 10 En esa tercera parte ¿No? Que falta contenido Sí Justo Falta contenido A ver Porque el Extreme Super Battle Road Free to play no es O sea No Creo que solo te puede pasar Uno con equipo free to play Que es el STR Y porque Con equipo 100% Con equipo 100% free to play No Sí, sí, sí Pero con Con equipo En plan de una cuenta free to play Que lleve tiempo jugando Créeme que sí, eh, tío Os pasaré un tuit De que lo tengo Es increíble Pero Que se lo pasó 100% free to play O sea Que lo único que usó Creo que fue El Gohan del torneo ¿Sabes? Como no free to play Pero que se lo pasó Y es el único que creo Que se puede pasar ahora mismo Ni Jay Fanta Ni ninguno de esos Se lo ha pasado a ningún otro más Eh En plan 100% free to play Pero Aún así es contenido Y eso Si tienes una cuenta Más o menos Juegas con inteligencia Puedes empezar a hacer El uso de las skill orbs En algunos personajes Y potenciarlos y tal y cual Yo creo que es buen regalo Para completar el aniversario Y buen punto para la global De hecho Porque entre otras cosas Nos lo deben Porque en la celebración conjunta El hecho de No meternos El stream Super Battle Roy Por el hecho De no tener Las skill orbs O los equipamientos Como queréis decirlo Si que es verdad Que sería un buen punto Para nosotros Tenerlo en la tercera parte Sería un puntazo No claro Sería rellenar El hueco que queda Y también por ejemplo Que si la siguiente celebración Hipotéticamente Sería La de La de las X millones de descarga Que sería también Conjunta con la japonesa ¿Qué van a hacer? No ponernos tampoco El stream super battle road Y a ellos Si Porque hay X movida No o sea Yo creo que el aniversario Es el momento justo Para que lo tengamos todos Si la verdad es que coincide Si no se retrasaría Hasta que Mediados de septiembre casi Hasta septiembre si Es que lo veo Lo veo tan posible De que suceda también Ha pasado ya con Dokkan Fest Que se han retrasado Muchísimo más Bueno No Dokkan Fest Stream Z Awakens Que se han retrasado Muchísimo más de lo debido Por querer aguantárselo Y al final Te lo sueltan Eso Casi cuatro meses Con retraso El Alex está A mi me sube a los cojones Yo se lo quiero tirar A Bellito Blue Y a Obeta Blue No, no Yo os estoy escuchando A ver O sea Yo sé De lo que va Pues luego voy ¿Luego no así? Que se te cortó Que se te cortó No, no Que yo os oigo Lo que quiero decir Es que yo os oigo Que si no Joder hermano Que no se te oye nada De la frase Creo que dice eso Que está pendiente Pero que como no sabe De qué va la historia Opinará cuando Tenga voz Y cuando sepa De lo que hablo Me imagino De hecho David Mira Lo que estabas diciendo antes Te voy a poner Un buenísimo ejemplo Kale y Caulifla LR ¿Cuánto tiempo tardaron En poner En la global? Un Mísero año Un año ¿Un año de retraso Tienen Kale y Caulifla? Si, si, si Lo llegaron a meter Con un año de retraso Uff Pues entonces Lo único que es verdad Es que complementaría Muy bien El meter Los streams Super Battle Road En ese hueco Que sabemos que hay Porque No va a haber Nada Global exclusive Para un aniversario Es que eso ya sería El enfado máximo ¿No? Entre versiones Sería polla Que si Como globales Claro que lo decimos Pero Mira Os voy a plantear una cosa Ahora que estamos Hablando del aniversario Como en el Legends Por ejemplo Habéis tenido A Omega Si llegan a hacer algo Más o menos igual En la global Y en la japonesa No lo hicieron Eso vamos Eso si que lo explicaría Claro Claro es lo que estábamos Hablando Y ya ha habido Demasiado con Goku Ultra Instinto De enfado Haces eso Ahora De que nos meten Un personaje Para bajarle Barras de daño Eso ya los japoneses Vamos Los tiran por los suelos Que por poder hacer Lo podrían hacer Por poder Lo podrían hacer Y de hecho Es que puede ser De conejio de Indias Porque en el Legends Ha ido bien Puede ser De conejio de Indias Es que puede pasar Es que ahí está la cosa Aquí en global ¿No fue también Un Omega Shenron Que tuvimos que llegar A no sé cuántas stages Todos juntos O sea que teníamos Que no sé cuántos O fue un Jiren Que tuvimos que hacer Un montón de daño Entre todos Jiren Fue Jiren Fue Jiren Fue Jiren Sí, sí, sí Era pasar Bueno simplemente era pasar X stage No, algo así Por el estilo Algo así Si no era hacerle X daño Era pasar X stage Entre todos O sea que Se podía hacer Relativamente fácil O sea que Eso fue Para las descargas Creo Uf, ya ni me acuerdo Las únicas dos Que recuerdo Era la de Broly Y la de Jiren No me acuerdo Ni cuándo fueron ya Con Dokkan Tengo una Pasta de cosas Ya Pero sí Y bueno Las No sé si queréis avanzar O no Pero Con las nuevas Unidades Free to play Que están saliendo La Japo Sí De eso quería comentar También un poco Ya que sí Somos main global Pero a ver un poquito Las cosas que se vienen Aunque Ya de antelación Digo que Me molesta un poquito Que sigan dando El mismo support El mismo support O que hay Que él Que él Podría haber tenido Que ya es una Que es la mejor pasiva Que hay para Universe Pero un 40 Es que da un 40 Es que da un 40 Sube a 40 No se quedaban 30 Es que son 30% De por sí Pero Si coincide con una Califla En el mismo turno Da un 10% Y otro que más adicional No leí eso bien Y es que vas a tener Una Califla en el equipo O sea Tienes Ni Califla Free to play Sí, claro, claro Y muy buenas Muy buenas Bueno Hay que decir Que todas las Califlas Y Kays De todos los juegos De Dragon Ball Son increíbles Pero las mejores Sin duda Son las La Califla Tech Y la Kale Str Eso Pero es que Encima Es que la Califla Tech Aunque vayas Con un equipo Que no sea De Pure Saiyan O alguno Que entre ella Como te enfrentes Con Ron Es que Te entra de lujo Porque es que Te lo voy a esquivar Todo Sí, la verdad Es que las han roto De una manera Que no es nivel normal Era de esperar Porque ya de por sí Antes de los Awakens Ya eran bestiales Ya era Un Pero sí, sí, sí No, por fin Me voy a poder pasar El leyenda de Goku Eben en su momento Con el Universe Porque yo no tengo A Califla Entonces Se puede hasta que hoy Con mucho tiempo Si tienes A cualquiera de las dos O a Califla Ya saqueas ahí A lo bestia Sí, sí Los Eza Tío Los Eza Que ha sacado De los Free to Play También O sea Lo que me gusta Es que han cogido Cartas Olvidadísimas Para comparar un poco El Legends Que sepamos un poquito Alex sepa un poquito De lo que hablamos Ese hero Que está desde el día 1 Del juego De repente Lo han hecho Un sparking A lo bestia ¿Vale? Y es que Sigue, sigue, sigue El Freezer Tío O sea Te enfrentas A un Goku Family Que es La mitad del juego Y Daño recebido O sea Reducido A menos 50% O sea Te hacen la mitad de daño Y encima Stakeas ataque Es que es tremenda La unidad Es tremendísima Funciona súper bien Si el tema De los personajes Free to Play Últimamente El Dokkan Nos está llevando Bastante crema Es que Hay que hacerlo Para de esto Por el Battle Royce Claro Yo no sé Si habéis catado O habéis hablado De la Caulifla La STR Que le ha metido Un Dokkan Ayer La STR Y la Kale También Y la Int Claro A ver Claro La Kale No deja de ser su porto Le han dado un poquito De defensa Y no Está bien Está bien Pero Caulifla Caulifla es absurda Tío Con esa chance De tirar adicional Yo la tengo full adicionales Y es tirar 2-3 superataques Cada turno Y se da defensa Durante ese turno Y es un personaje Con una defensa mediocre Que acaba tanqueando En una state difícil O sea Aparte El 60% de esquivar Que eso ya es otra cosa Que tiene Ya ves Es heavy Está heavy Y es eso Son cartas Que su único uso Es ahorrarte Un Elder Kai Sí Sí Es una cosa curiosa Que están empezando a hacer En Dokkan De El Dokkan Awakened Del Dokkan Awakened Una mecánica Absurda Y que funciona Para que unidades Farmeables Antiguas Que nadie Tiene en cuenta De repente Pum A primera línea ¿No? Y ya van Van cuatro ¿No? Así Van unos cuantos Realmente O lo llevan Haciendo No sé si lo llevan Haciendo más tiempo Pero O sea Tanto el Cooler Como el Freezer Eso es también ¿No? Si mal no recuerdo O eso es el Steam Y el Awakened De un personaje Sí No A ver El Cooler Ya tenía Ya era Tour Ya era 120 Tiene nivel 120 Pero el Freezer Es que le han aprovechado Para hacer el Awakened Y el Eza Oh Claro Vale Es donde me aliaba Exactamente Exactamente Pero En ambos casos Igualmente son unidades Que nadie utilizaba No Porque El Cooler Ataque y Defensa Más 7500 O sea Ni siquiera un porcentaje Asqueroso O sea Y de hecho Tienes el otro Cooler Free to Play El Tech Que es Support y tal Y cual Ahora al menos Te dicen Vale Pues aquí tienes Otro tipo de Cooler Diferente Para que le metas caña Y eso Es que yo estoy enamoradísimo Del Freezer O sea Me lo he farmeado ya O sea Lo tengo farmeado ya Con 6 veces en la antenación Y viniendo además De los Streams of the Awakened Que se hicieron ya Los anteriores Freezers Que ya los rompieron De una manera Más pensados Para el evento Más difícil Para el Legendary Goku Event Personajes que Te van de sobra De que Ahora peleando Mira mi pelea Para hacerme el Legendary Goku Event Con Wicked Que básicamente Es que aunque estés Haciendo la run perfecta Es tener suerte De donde caen Los últimos superataques De los últimos niveles Y con estos personajes Es un eso Lo puedo hacer Mientras hablo con el chat Que sé que me lo hago Porque es que voy a tener Rotación Sí, sí, sí De personajes Que se van stackeando Claro Que solo tendríamos que esperar ¿Para cuándo? Igual, no, claro Es de la celebración De Kefla y anteriores Pues para finales de año Sí, eso Bueno, porque realmente Aquí es cuando comienzan A mezclar un poco Las cosas, ¿no? En plan El año pasado nosotros Taulyfly y Kale Creo que llegaron Como siete O ocho meses Después De lo que deberían Deberían Siempre, ¿vale? Siempre deberían Entre comillas Deberían haber llegado Y lo mismo creo que pasó Con el Eza De Golden Freezer Que Que estábamos en plan ¿Cuándo cae? ¿Sabes? Teníamos los huevos ya gordos O sea, era como llevar Tres, cuatro, cinco, seis meses Sin follar Y de golpe en plan ¿Dónde está Freezer? Y al final, ¿sabes? Porque ¿No pasa algo parecido Con Wuhan también? ¿O estoy yo Que se rechazó? Yanemba Eso, Yanemba Yanemba, Yanemba Yanemba, sí Pero rechazaron mucho Pero claro Es que Esto de Deben de Entre comillas No, claro Es cuando ellos quieran ¿No? Pero siempre tenemos En base de Esos Cuatro Entre Entre cuatro y seis meses Que hay de diferencia Exacto Esos tres, cuatro meses Que a veces se convierten En ocho Porque nos meten En un exclusive Es que es Es que realmente El problema que tenemos En la global Son los exclusives Tío Siempre que se mete Un global exclusive Se jode más La diferencia Entre versiones Bueno, no No es más diferencia Entre versiones Sino luego La sopa De timeline Que se hace en la global No es que se separen Realmente Sino que es que te quitan Te cogen aquí Se te ponen para atrás Y esto deciden luego Adelantarlo Y ya dices Vale, yo no sé Que va a venir Un franque ¿Cómo? Esta vez el exclusive Un franque Sí, sí, sí Exactamente Esta vez El global exclusive El que acabamos de tener El Goku Ultra Instinto Es más un favor Que nos hace al calendario Que no una pega Sí Por eso que me Por eso que yo estoy Un poco expectante A ver de qué pasa Si hacen las cosas mejor O qué Porque la celebración De los Super Saiyan 2 Yo no sé si la habéis visto En la versión japonesa Es una celebración Con un Dual Dokkan Fest Que dura la celebración Tres semanas Y solamente tiene El Dual Dokkan Fest Un EZA Y si llega Y ya está Y se acaba la celebración Fue un día del Saiyan 2.0 Pero con un Dual Dokkan Fest Sí Si te descuentas Sí, justo Y nada Y pues esta vez Claro A nosotros imagínate Que nos ponen Un mes De celebración Dejan Nos dejan en la mierda Un mes de celebración Solo con ese doble Entonces pues Ha hecho aquí el apaño ¿Sabes? Ha hecho aquí el apaño Nos ha dado pues Un poquito de vidilla Y nos han puesto otro EZA Que es una Sí, porque Es verdad que había Un hueco Nos habían dejado un hueco Porque nos dieron El EZA de Zamasu Sí Un poco antes Lo debido Y entonces ahí teníamos Un hueco El tema es que ahora mismo No sé cómo vamos a ubicar Los EZA Si es que vamos a tenerlos Completamente aleatorios Y no enganchados A celebraciones Como pasó el año pasado Porque es verdad El año pasado O salía X personaje Para que X otro personaje Tuviera EZA O no los Caban directamente Entonces creo que ahora mismo Ya están empezando a hacer eso De decir bueno Pues ahí estás Por ejemplo ahora falta El de Trunks Que estaba buscando Cuando sacaron el EZA De Trunks Para ver más o menos Cuando lo podemos esperar En la global Pero A ver si lo Ya digo Aparece Yo tengo algo Google Que yo creo Sí Puede ser Nosotros ya lo hemos tenido Así que Trunks A saber Nos vemos en noviembre No Otra posibilidad es que Para completar Que sí que esté en este aniversario El EZA de Trunks También puede ser O que quizás A ver Con la temática Entra ¿no? Sí Pero quizás Para la celebración De Kefla Si no anuncian Como ya han anunciado El EZA de Rosé Nosotros ya lo hemos tenido Quizás lo meten ahí En plan Un cambio ¿Sabes? No sé Realmente Con la tontería De cosas Que se están quedando colgadas Que no sé Si podría llegar a entrar Pero Juy Pondrías el aniversario global ¿No? Que a lo mejor Incluso podría arreglar Bueno Arreglar ¿no? Porque de verdad No había que Sería la primera Sería la primera vez Que cambian algo De un aniversario Pero y por qué no ¿no? Sí, sí Por qué no Pero sería la primera vez Que ocurrirá algo al respecto Sí Así que Yo Estoy ready A que no cambie nada Que sea exactamente igual Sí, claro Además Es la mejor premisa Que podemos hacer Hablando sobre ello De que nos esperamos Exactamente lo mismo Y si viene algo Queriendo Parchear Alguna locura Del timeline Pues bienvenido sea ¿no? Pero Ya de por sí Pues el aniversario Es el aniversario Que no deja No deja De que Yo rápidamente Me he metido En los eventos De la versión japonesa Veo las cosas Que vienen En el quinto aniversario Y a mí no se me quita El hype O sea Que verdad Que es un aniversario Más flojo Que bueno pues falta Alguna cosita u otra Pero lo ves Y dices Que viene Que aunque sea igual Y no quieran Meternos O rellenar los huecos Que quedaron En la versión japonesa Es el quinto aniversario Con Bueno Tiene también su contenido ¿no? Y piensa Que por banner Son 3LR Dokkan Fest Por banner Si no En cuanto a banner No nos podemos hablar O sea Es que son los mejores Que ha habido Y ya está Que a ver Al fin y al cabo Es un aniversario O sea Pues a la larga También acaban Creando hype ¿no? Claro Que la gente se quejaba Por ejemplo Vale perdón Pero de Bellito No le gusta Bellito Y ahora que está Bellito Todo el mundo está con el hype Pues lo mismo pasará Con el quinto aniversario Del Dokkan Ahora no Pero en el momento Que se acerque Pues ya veré El tema es Que ya sabemos Que sale Claro Ya 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 Por eso Si tú sabes De anterioridad Del Legends Que viene X o que le falta O que la celebración Imagínate que sabes Todos los detalles ¿Vale? Y no paras de ver Agujeros en el Legends Y no paras de ver Que hay agujeros Que donde están estas cosas Donde me vas a regalar esto O sea Por ejemplo Un aniversario sin Zenkai ¿Vale? Vamos a decirlo así Le falta algo al aniversario ¿Vale? Claro Me has podido poner al Bellito Bru Me has podido poner A X personaje Hyper hype Pero me falta algo La celebración Y eso es lo que le pasa Yo creo que al quinto aniversario Que sí Que hype Porque todos vamos a tirar Todos queremos a las unidades Etcétera Pero o sea Se han centrado más En las unidades Que en el contenido Eso es lo único Que se puede aprovechar Del aniversario Sí También es Es que es malo No Pero es verdad Que por ejemplo Fíjate Y yo creo que nunca Nunca En lo que yo llevo Jugando Dokkan Lo he visto Por la Volver al mismo tema Que tampoco quiero Darme mucha bola en eso De la diferencia Entre versiones Imaginaos Que conjuntamente Nos llegara la bestialidad De unidades Que ha llegado Para el quinto aniversario De Dokkan ¿Sabes? Mira en Legends La gente se volvió loca ¿No? Por eso también sigo Pero no quiero darle Mucha bola a ese tema Porque es eso También irnos un poco De lo que realmente importa De las versiones a la vez Pero también a lo mejor Es eso de que el aniversario Le vemos tantos peros ¿No? Puede ser Puede ser Es que la celebración Para mí fue un antes y un después La celebración de la película De Gogeta y Broly No le vi el sentido A ver si realmente Que en Europa En Estados Unidos Y demás Se estrenó la película Más tarde Pero no le di el sentido Que tuviésemos Un mes O dos De diferencia Yo cuando llego a la celebración A la versión global Pues ¿Qué quieres que te diga? Me pareció igual Tenía ganas de conseguir Los personajes Pero Tenía Bueno Expectativas Menos 100 Claro Me daba bastante igual Fue la primera vez Que hubo tal ¿No? O sea Fue la primera vez Que hubo además Un mosqueo serio Con eso de decir ¿Por qué? Y la Que luego llegaron A las unidades Y todos tiramos ¿No? Pero Pues fue la primera vez Que todos dijeron ¿Pero por qué? Si todos sabemos esto ya Para navidades Ya te digo Yo creo que la mejor celebración Aparte del aniversario ¿Vale? Porque el aniversario Obviamente va a ser La celebración Boss ¿Vale? La mejor celebración Es el día de Saiyan No es coña Ah Tío Me has hecho mirar y todo No La celebración La mejor son las descargas Tío Sí Que hype crea siempre Que el puto Que los hijos de puta De Team Docanner Hicieron trending Trending topic A Team Cell Barra Team Gohan El puto Dokkan Dokkan Battle Petar bolitas Trending topic Ya te digo Ya te digo Sí, sí Y cuando vimos el directo Con todo lo que vino Y todo Estábamos todos en Twitter Traduciendo Haciendo hilos Y todo eso Eso podía pasar Con toda celebración gorda Y sería increíble Y como nos movieron Como nos Imagínate Pues tú imagínate Tres, cuatro momentos al año Igual Dios Sí, sí, sí Voy a cambiarme calzones Porque En febrero En navidades Y lo que sé Un mes Las descargas O sea que Sí, sí, sí Es que sería un pepinazo Eso Sí La verdad es que De encima Más sabiendo Que este año Las millones de descargas Va a ser Majin Busaja O no Te has marcado un triple ¿Eh? Seguro Yo le hecha de pe las unidades ¿Eh? ¿Sí, no? Nos marcamos aquí un triple ¿Queréis marcaros un triple? Venga Yo mi Vale Va a ser doble banner Con doble LR En uno Vamos a tener Kid Buu LR Con Con mecánica de Intercambio Transformación Active Skill Bueno, sí Con mecánica de intercambio Transformación Que simplemente Escupirá Al Buu gordo Y se transformará En una especie de Kid Buu Pull Power Y con Active Skill Pues del ataque este Que peta la tierra Y por la otra parte Vegetta en base Mecánica de intercambio A Goku Super Saiyan 3 Active Skill Eh Genki Dama Simons Simons Te lo voy a poner Aún mejor Imagínate El Gohan Con la espada Z En el planeta De los De los De los Kaioshin Lo que dijimos Para el Goku Ultra Instinto Imagínate Que se transforme Que Con O sea Que con el tiempo Con Cinco Cuatro turnos Los que van de ahí Quiera Hagan lanzar El Kaioshin Supremo Y se transforme A Ultimate Gohan Eso ya sería La leche Tío Y no echas A los otros Ultimate Gohan La otra unidad Sería un Super Buu Y Claro Super Buu No lo veo viable Porque ya hemos tenido El Dokkan Fest No lo veo viable Pero contra quien peleó Ultimate Gohan Claro La Super Buu Con el cual tiene que poner El Super Buu No yo al Gohan Lo veo a lo mejor De segunda parte De los guiones Pero ese Vegeta Intercambia Goku Yo firmo donde quieras Ahora que lo ha dicho Yo veo muy factible Que metan Ahí A partir de un día De descargas Metan Cartas de intercambio Que esa sea la meta Es que hagan falta Es que Vamos a hacer un año ya De la idea Del exchange Y tenemos Las tenemos Que ni con la mano Se cuentan Pero es que Solamente piensa La 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 de cartazas Que se pueden venir Con esa mecánica Si 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 Pero también se lo están guardando Mira Mejor que Dokkan No hay ningún gacha Que esté pensando A largo plazo Si 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 Eso si que es verdad O sea Es que es verdad Y se demuestra Llevamos dos años ultra instinto Y por fin ahora tenemos algo ¿Sabes? El tema es que un Vegeta LR En plan de Con mi plan Eh Eh Un Vegeta LR No vamos a tener nunca O sea no va a pisar nunca Y supongo que se llamará Vegeta Barra Goku Super Saiyan 3 En plan como el Un bu Gordo flaco ¿Sabes? Si O algo así No no si Yo si Yo si firmo eh Hacemos porra Nos jugamos a lo A ver que acaba pasando Pero es que yo firmo por ella también A ver Está claro ¿no? Que ya toca ¿No? Ya toca la mecánica de intercambio Y yo creo que se han estado guardando Por una celebración tocha Y una celebración tocha Pero tocha tocha Es Los millones de descargas Bueno ya ha habido Unidades de exchange nuevas Con Goten Y con Exchange A ver Bueno vale Creo que guay El Gohan Para Para el segundo banner De los descargas ¿Sabes? Si no del R En plan suelto Si Si mal no 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 Claro se me está yendo Digo no fue doble L Fue doble LR Porque hicieron el rework Del super ataque del Gohan Si Podremos tener un rework De Majin Vegetta Y todos contentos Oh dios Si O de cualquier LR De los viejos Claro Majin Vegetta Quien mejor De Majin O sea Hola Encaja perfecto No vamos a meter Es verdad Claro no vamos a hacer Reward Game Roly Podría ser Por ser Puede ser Ahora es verdad Del super ataque De Majin Vegetta Oye Si 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 No hombre Goku Super Saiyan 3 No creo que necesite Un Un rework En lo que es No Tampoco tiene Piensa que es una pelicula Para empezar De la pelicula Poco mas se puede pedir Para empezar No pero que he estado leyendo Que ha salido en el chat Estamos yendo Nos estamos yendo Si si osea Ya estamos con pajas mentales Si ¿Cuál es el triple de Alex? Si Alex tu primero Yo el que ha dicho Ades Gohan Si El que ha salido Gohan Con el maestro Haciendo la danza Y etc Estaría No se Sería divertido Sería muy guay Verlo Como Como lo enfocaría El Dokkan Me molaría Yo firmo por ese Yo he firmado Y firmaré siempre Porque hay algo Que no tenemos Y es muy hype Y debió haber sido El Saiyan Day Garlic Ah No Garlic LR Y Doctor Willow LR No A ver Vegetta De Scouter Con transformación a Mono Y Goku Con transformación a Kaioken Eso Debe de ser Un Dual Dokkan Fest Ah Dual Dokkan Fest Pero ¿De LR lo fest Del nivel de descargas? Que sea de LR Que sea de lo que sea O sea Es que eso necesita ser Y las 300 O las 400 O las X millones de descargas Pueden dar mucho Y ya digo Eso debió haber sido Debió haber sido El Saiyan Day ¿Qué harías? Kaioken O sea Goku Kaioken Y con transformación Lo que sea A Kaioken Por 70.000 O Goku en base Y transformación a Kaioken Porque eso sería Mierda Con el Dynamic Ya se Con el Dynamic Pero Equipos pueden estar Indiferentes Con que le metas Un multiplicador nuevo Ya está Es que no hay ningún Goku Kaioken Que digas Hostia que guay ¿No? Usarlo A ver si hay uno El Tech Si eso Pero Hasta que no tiene Hasta que no tira Superataque No tiene defensa Así que no renta Hombre La transformación De Vegetta Mono Yo ya pensé En cuanto metieron A Nappa Y a Vegetta Ya dije Creo que no va a existir Un Vegetta Porque las Animaciones guapas Y algo de la saga Saiyan Ya la han sacado ¿No? Pero A ver Por poder ser Siempre puede ser Dokkan Es el maestro ¿No? En traernos Algo que ya existe Traerte lo mejor Y que te dé un hype Increíble Yo me estoy imaginando La transformación De Vegetta En babuino Tío Y matarte Tío Oro macaco Imagínate Como active skill O sea que realmente Algún ataque random Que haga Vegetta Como animación Pero después La transformación Y los superataques Como mono Si 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 No no Molar Molaría O sea Ahora que ya Vegetta y Nappa Me da esa vibra De la saga Saiyan Que me cumple ¿No? Oye Y no creéis Ahora Esto ya es Fuera de Los millones de descargas ¿No creéis Que nos van a adelantar Al Krillin LR? Ojalá Yo tengo una gana De tenerlo Sí que puede ser Sí Las campañas legendarias Las hemos tenido Muy rápidas Hemos tenido Los personajes Diría que Un poquito antes de El Trunks Fue el que se retrasó La campaña Si no recuerdo mal ¿Cuándo cayó Krillin? ¿Septiembre? Krillin cayó Hace dos meses Creo ¿No? ¿Hace dos? En marzo Creo que cayó Este ha sido el primer torneo Que se ha podido usar En la japonesa Eh El último torneo De la japonesa Fue en marzo No El torneo de la japonesa Fue hace nada ¿No? El torneo de la japonesa Fue hace dos semanas Claro Hace dos semanas El último O sea Este que El último no El anterior Ah Creo que fue por marzo O sea que ya lleva Dos torneos Nueve de abril Nueve de abril Ya lleva dos torneos Sí Justo Por ahí Por ahí Y lo adelantarían hasta Antes del aniversario Ah Sí Oye A ver Estaría muy guapo Pero ya es mucho contenido Yo creo que no hay tanto hueco Hasta del aniversario De la global No ¿Qué piensas la celebración De Bills Tiene que ser Tres semanas Casi eh Tío Es que es eso Es que también es eso A ver Despeche que te hemos quitado El impetu Ibas a decir algo Muy seguro Sí Sí Que hay una cuenta Atrás del aniversario Podría entrar como Unidad de cuentas Atrás del aniversario Me gusta esa idea A mí personalmente A mí también A mí también No me abre El dicen sí Y lo que más Lo que más me mola De esto Es el hype Que ha creado Un krilín LR Es que claro Es un personaje Desesperado Es como No sé Pero muy querido Pero muy querido Que hay una cosa Que fíjate Y hablando de De cara a la versión Global Al aniversario Eh Echo de menos Como ahora Me está viciando En Legends Con todo lo que tiene Echo de menos Meterme a Dokkan A farmear algo Sí Hay farmeos secundarios Hay farmeos más pequeños Siempre hay unidades Que tiene que subir El superataque Siempre Puedes farmear SR Futuros Que X o Y Pero de decirme Quiero conseguir Tal Y te metes Y a farmear ¿No? Lo que podría ser Este krilín Echo de menos Eso un poco Yo te voy a decir Una cosa Dami Piensa Que cuando venga Goku Black Con el traje O sea Con el traje De Zamas Piensa Lo que vas a tener Que farmear ahí Sí Pero eso es En el aniversario Sí Antes 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 con el krilín Claro Justo Si viene Es que pues Es que es lo que ha dicho Simons antes Es que ha venido Vino con Bills Es que Sí Sí Debería Debería ¿Krilín vino con Bills? No Creo que sí No Después ¿No? No Pues justo después Con Bills Creo que pusieron la campaña legendaria de Zell Es verdad Es verdad Me he liado con eso Sí Sí Es verdad Vale A mí me molaría O sea Que sí Es como estoy leyendo un poco en el chat ¿No? Que sí Puede farmear el Derkais Pero que yo es que Lo siento Con lo que tengo ahora y todo el tal Es decir Venga vamos a farmear el Derkais A ver sí ¿No? Si me pongo y tal Pues claro que lo hago Pero como algo más casual Algo que me dé unas ganas terribles De meterme en Dokkan Y tirarme tiempo Para mí personalmente Los Derkais Sí De visión al futuro Sí Pero algo de Quiero farmearme En este caso Quiero al krilín Yo al krilín Le quiero rainbow a tope En cuanto salga Voy a dedicarle unas horas terribles Es lo que he hecho en falta Ahora mismo En Dokkan Global Aparte de las misiones De los 55 tickets Pero he hecho en falta Algo que me diga Nada más despertarme Quiero entrar a Dokkan Y quiero farmear Hasta que me quede sin estamina Y ya veo que hago Lo he hecho en falta ahora A modo de curiosidad Quién salió con Kaioken Blue Goku Pero también Pienso una cosa Una cosa David Piensa que estás en los aniversarios Del Legends Y de algunos otros El hype que te va a dar Esos juegos que están en aniversario No va a ser el mismo Que te pueda el Dokkan Aunque metan un krilín Por ejemplo Pero Yo hablo en mi caso Por supuesto De que ahora mismo Tengo yo el krilín En Dokkan Y le dedico Le dedico Yo Yo A pesar de que Fíjate Hasta que no hemos hablado Del Dokkan en el podcast Hoy no he entrado ¿Sabes? Eso yo Eres un fake Dokkaner Exactamente Yo por ejemplo También veo bien El que pongan de vez en cuando Un poquito el botón de pausa Porque Si tú no dejas Y no sueltas un juego Luego te puedes quemar Entonces Veo bien que te den Un pequeño respiro Que te hagan por ejemplo Unas misiones Que no son demasiado complejas Con un mes Para hacerlas Que lo más exigente Que te piden Es que lo que es 25 días Para 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 pillar las recompensas ¿No? Y O sea Pero veo bien Que te den un descansico Que digas otras cosas Para luego volver Con muchas ganas al Dokkan Y creo que En cierta manera Sí que es inteligente Darte esta semana de respiro Que está en lo más high del Legends Te das un poco de paso Y luego empiezas a comerte el terreno Y luego vas a estallar Cuando se haga Ojo de Tai Bellito O sea Porque luego La gente como yo Por ejemplo Que ahora Le estoy dando al Legends Por motivos El día de mañana Con el aniversario No va a existir el Legends Para mí Va a existir el Dokkaner Ya, ya, ya Sí Se cambiarán las tornas Sí, también tienes mucha razón Pero eso no Teniendo el caso De que yo por ejemplo ¿Cómo? Que tienes que hacerlo muy bien Para que la gente vuelva También es otro día Sí Eso también lo tienes que tener en cuenta ¿Eso ya a qué te refieres? Porque vamos un poco Con los dos juegos ¿A que la gente vuelva a qué? Claro, al Dokkan Es decir Si tú estás Digamos Levantando el pie del acelerador Y estás permitiendo Que la gente se vaya Al otro juego Tienes que hacer algo grande Para que toda esa gente Vuelva con Digo Caralo de Bien Parme y Costar Pero por ejemplo Alguna sorpresa Yo creo que sería ideal Y sobre todo sería fantástico En la countdown O sea, la cuenta atrás Que hacen siempre Antes del aniversario La última semana de junio O la primera de julio De meterte algo Para que tú estés enganchado Y generando hype Eso tiene que ser clave Para el Dokkan Esa semana Tiene que ser la clave Para el Dokkan Bueno, qué mayor premisa Que el aniversario, ¿no? Para ello O sea, no necesitan hacer Nada super Que sería bienvenido, ¿no? Pero también Dokkan Se permite esa libertad ¿No creéis? Siempre O sea, tiene la libertad De no pasa nada Si... ¿No? Porque soy Dokkan A veces me da esa sensación Pero que tampoco se suba mucho a ese carro Ya Porque de subirse mucho a ese carro Puede ser que desgaste Y que desgaste de verdad Sí, sí, claro Ahí está el peligro Pero como es el gran... El gran juego de gacha Por así decirlo Claro Se puede permitir esos descansos Sin peligrar su base de jugadores Tanto como seguramente le pasará a Legends ¿No? Legends se relaja Y uff Todo lo que a lo mejor le ha costado conseguir En el aniversario Se puede fumar en un momento Sí, 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 sí Eso sí Cuéntanos, Alex Que le debemos a Alex abandonar Pobre ¿Tú estás farmeando O no estás preparado para el aniversario? ¿Cómo es? No está tan mal No está nada mal Piensa que soy el caso contrario a Dave No, yo tuve suerte Con el instinto Así que tuve que... Ese comentario totalmente sobra Y lo sabes O sea Ese comentario Pero es algo gracioso Es sacar la lanza Pero es un buen ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí David Pero es que piensa Que él solamente cree que te lo tira a ti Pero es que tal vez me lo tira a mí Que yo tampoco lo sé Y le tiene las mismas piernas que tú Pero escucha que yo me he calentado, ¿eh? ¿Cómo que te has calentado? Sí, yo llevo 700 Yo tiré más o menos Bueno, yo tiré 500 o 550 en el directo Y luego tiré 100 más Ah, pues entonces estamos igual Pues nada, señores F Yo hice una Big Man estampada Pero creo que salió a cuenta No solo por sacar al Ultra Instinto Sino por el número de LRs Sí No, a ti te salió a cuenta Y ya de peche ni hablemos Siempre que te salen varios LRs Para mí es un win O sea Aunque sean dupe Aunque sean tal Estás potenciando mucho Y al final y al cabo Yo creo que ahora mismo El incentivo de tirar un banner LR Más que el protagonista Que es muy difícil sacarlo Es el hecho de que tienes tantos LRs Y tienes encima El último lugar del Summon Que es 95% de prioridad Que te salga uno Que no está en el banner de protagonista O sea El hecho de que te salga un LRs Es bastante probable Yo creo que es lo que más Entonces si inviertes piedras Y aunque no saques al LRs O que lo saques a las mil piedras Pero que te has llevado varios LRs Por el camino Para mí es un win Sí, sí, no Y además el porcentaje ya De banners legendarios Que se va un 15% Por multi o algo así Es una bestialidad Por ahí creo que A mí no me acaban de gustar Los cálculos estos Que hacen Creo que son alemanes O franceses No me gustan Esos cálculos, tío Ah, bueno Es la probabilidad, ¿no? Que es básicamente el tirar Y te puedes hacer una idea De decir, bueno Que fíjate Con ese 15% que dicen Yo no me he sacado Ni un LR en 700 piedras Con lo cual Da igual al final Lo que sea Acaba siendo suerte Pero claro Con ese comentario A lo que me refiero Es la cantidad de LRs Que ya puedes sacar Al tirar a un banner legendario Si, venga Ponemos Hace un año y medio Dos años Un banner legendario Es que no tenías tú Ningún incentivo Para decir Joder Es que aunque tire Es que no Ahora Los hacían doble raid Por algo O sea, los hacían doble raid Para que te tuvieras Una mínima posibilidad De sacarlos Y que también te llevaras Varios SSRs Y algunos de ellos En su momento Ligeramente decentes Lo único malo De esos banners Son las monedas azules Que no hay por dónde pillarlas Hostia, pues yo Los únicos caen Quiero comprar magia Support O sea Pero si lo piensa Dragon Ball Heroes Que son unidades Tremendamente buenas Y que algún multi Les debe de caer Ya te da coins azules Los doble rates Que les puedes invertir piedras Te dan coins Y si luego hay Algún tipo de banner De aniversario Como hemos hablado De los monocolor Que también te dan coins De azules A la larga Te compras un support A lo mejor En cuestión de Un año Año y medio Te estás comprando Un support de 50% Y esos supports No van a envejecer Son buenos Siempre Yo he ido a chequear A ver si me podía Comprar a hit Adivina que banner Se acaba de ir Hace poco El STR Y tú Joan ¿Qué estabas diciendo? Pues he dicho eso Que con el Dokkan Los supports monocolor Han ganado mucho Y además que tenemos Ahora el stream Super Battle Road O sea Es que No Sí a ver Es que a lo mejor Como unidad Pude recibir muchísimo Ya que estamos hablando De personajes Que les han subido Los números muchísimo Pero tener ese support Yo en muchos jugadores japoneses He visto que los han llevado Sin dudar Es que sí Están mamadísimos Sí, sí, sí Por eso Yo me calenté Y la verdad que De la cantidad de LRs Que me he llevado Los últimos banners Me tenía que pillar El Dark Knight Porque si no Los LRs no los tenía Ahí a su máximo Esplendor Pero Si no es verdad Es que también ahorraría Por los supports Porque Es más Deberíamos tener Los Awakens De los tech Ya, ¿no? Deberían Con Bills Con Bills, ¿no? Salen tanto el de Tensihan Como el de Celso De una forma Deberían caer ya Que Lo voy a chequear No, no Lo he chequeado En la línea de eventos O sea Me he hecho el tonto Como que no lo sabía Yo se he preguntado Pero lo he mirado Vaya ratón Dije Me va a salir Todo el spoiler O sea Que la celebración De Bills Realmente no es tan No, pero Tienes cosillas que hacer Que nunca viene mal Claro, eso me refería Que no es tan floja Como Aparenta Y más Si quieren rellenar algo Estoy viendo a Tensihanis Que me estoy enamorando Con el Greatly Lowers Defense y Attack Ya, está roto Es que es Goku LR Por favor Detrás de mí Y os dejo El paso abierto Para que hagáis Diez millón de daño Vale, gracias Ya ves Joder macho Mira que siempre Los he querido Pero es que encima A ver Esto El Kaba STR No sé si llegará A entrar en la saga De los universos Pero como entre Piensa que juntarlo Con el Goku Ultra Instinto Si que entra Pues Juntarlo con el Goku Ultra Instinto Si Uff Si, si, si Si, con el Goku Blue Kaioken Vamos Que tienes ahí No, STR Es lo más tocho STR está muy roto El monocolor STR para mí Está muy roto Debería devolver esa meta Pregunta rápida Si Con el STR Super Battle Road Vuelve un poco El tu querer Un equipo completo De monocolor ¿No? Ahora Que la meta de eventos Vuelva a ser monocolor Ahí el que da siempre la posibilidad Las líderes kills Las líderes kills De los Goku Super Saiyan 4 Vegetta Cooler Toda esta gente Los líderes de 120 Van a pasar a 140 A 150 Y aquí más 4 O 130 ¿Tú crees que solo 10 más? Yo creo que lo van a romper más Yo creo que Los van a poner 130 140 Si lo ponen 150 Rompen las categorías Bueno Un refresco En cambio Yo le he aspirado Que la rompiera Yo por mí Genial Me gusta mantener Con monocolor Te hace pensar Un poquitín más Sí A ver También es verdad Que al ser monocolor También vendría bien Ese 150 Ya que es Un Monocolor O sea Solamente depende De un color También lo vería bien Que en vez de Super Y Extreme Como están los Neogods De dar La doble líder Skill A Super Y Extreme Simplemente sea O Super O Extreme Y que pongan Y que pongan En 150 Ahí ya no pongo Pegas Porque solamente Depende de un equipo Super O Extreme No pero eso lo puedes hacer O sea pero Pero para eso le queda Realmente no tuvimos Unidades que Che estaban a Super Extreme Hasta Goku y Freezer Sí Pero piensa que Este año Debería De empezar a venir Los Extreme Setup Weekend De los Neogods Sí En la JAPO Son los próximos ya Deberían Decaer los próximos A ver Yo siempre Lo voy a decir Hay Un vídeo O sea una Captura En lo que se demuestran Que hacen Más de 4 millones De stats Y en el caso de Goku Que hacen Más de 5 Goku y no me acuerdo Quién más Como si Como si Hicieron Hicieron un post En Reddit Simplemente subiendo A los personajes Al level 140 Super ataque al 15 Y subiéndole Los stats De como se quedarían Con el Eza Sin modificar Nada de su pasiva Y la verdad Es que Era muy heavy El El cambio de stats ¿Sabes? En plan por ejemplo Goku Super Saiyan 3 Creo que dijeron Que había pillado Dos esferas Rainbow Y se colocaba En 3.700.000 Algo así ¿Sabes? Que dices Dios Es muy absurdo Ya el Dukan En cuanto a numeritos Que es lo que mola ¿No? Pero Uff Si pero Es que piensa Que como lleguen A meter Eso Y como Si a verdad Eso que La foto esa Que filtraron De los Stats De los Neo-Gods Se les va a ir De la mano Lo de los stats No es algo Que se filtre Lo de los stats Es un personaje Con el Eza Es una afirmación ¿Sabes? En plan Funcionan todos igual Sí Pero tú piensa Que aún Le pueden cambiar La pasiva Y lo pueden Chetar más aún Si Como lo cheten Más aún Simplemente Es defensa O sea Ya está No necesitan más Esos personajes O sea Con stats De Eza Si estamos hablando Con stats De Eza Sin cambiar Pasiva Hacer los daños Que hacen Mételes un poco De defensa Ya está A ver Goku Blackross Es la demostración Yo creo De que es lo que va a pasar Con los Neo-Gods En plan ¿Qué vas a hacer Con Final Four Cooler? O sea Que me estás comentando ¿Cuánto tiene? Piensa también Que Algunos personajes Ya de por si atacan ¿Y si atacan más A costa de que No traes defensa? Kipu es el que más pega de todos ¿Eh? Sí Como ese personaje Le pongan ki ¿Y si le dan Más ataque Pero Que un super ataque Te reviente? Es que tampoco estaría mal Tú pegas Revientas Pero a cambio Estás Como así decirlo Con las manos al aire Como diciendo Atácame Que estoy Soy por ágil Sí Lo que le pasa Al Broly y Super Sentry Vamos Justo Al final Esos personajes Acaban en la mierda Decidme ¿Quién os agita A día de hoy? Nadie ¿Por qué? Porque es una puta basura El personaje Pero es que con Broly Ya es por si Es que nada más sacarla Es que la cagaron Por cada orbe Menos 10% de defensa A ver Estás diciendo Que por cada orbe Te das ataque Pero por cada orbe A la vez Te la quita Te quitas de defensa O sea Coge 10 Cerro de defensa Sí Sí Muerto Por eso se te digo Mr. Nick Con los equipamientos El Hidden Potential Se nos va de las manos Sí Creo que nos podemos plantar Con Adicional o crítico Level 27 Toma ya 26 26 26 26 26 Pero madre Pero es que tú piensas Un personaje Con 26 de crítico Es que es como Es como un 50% 52 Era 1,8 Creo que era el multiplicador 2 No me acuerdo bien No Lo del 1,9 Es el multiplicador Del daño Del crítico Eso Pero que eso es el daño Al final que hace Reduciendo lo que son Defensas Etcétera Es que es un número Un poco ambiguo Porque nunca se sabe exactamente Cuánta defensa Tienen enemigos Nunca se ha publicado Ni nada Pero Lo que es la probabilidad Es el doble O sea que un nivel 5 de crítico Es un 10% De probabilidad De hacer un crítico Lo cual es Menos en el El esquivar creo El esquivar creo que era un 1% Un 1% creo El nivel que tienes de esquivar Es el nivel que tienes De probabilidad De esquivar Pero en críticos adicionales Es el doble Básicamente Un nivel 1 Es un 2% Está mamadísimo eso Pero es que tú piénsalo Los Por ejemplo Los japoneses O por así decirlo Los ingleses A todas las cartas Les suelen poner 3 de esquivar Es que estamos hablando Que nosotros ahora Lo podemos hacer Con los equipamientos Sin modificar nada El esquivar Ya pero Le vas a poner 3 de esquivar O le vas a poner Nivel 5 de crítico Ahí está la cosa Ahí está la cosa Yo personalmente Le pondría eso Pero es que No aparte de eso No es solamente Poner siempre Crítico 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 También le puedes poner Que con el superataque Haga más daño Pensarlo Eso es inservible Eso Estaba pensando lo mismo ¿No? Que es realmente ¿Se nota? Eso se nota En personajes Que a lo mejor Recuperen vida ¿Vale? En plan No sé ¿Qué personaje recupera vida Por orbe? El Goku Super Saiyan 2 ¿Vale? El Goku Super Saiyan 2 Es el ángel Este recupera vida Es un personaje que no Tiene un daño ok ¿Vale? Tiene un daño ok Si pilla 700.000 millones De orbes Pero tiene una recuperación De vida increíble Entonces a ese personaje Pues quizás Sí que renta Quizás Sí que renta Meterle eso Aunque yo obviamente Pues yo le meteré Full adicional Porque lo que quiero Es que quizás Me tanquee Pero hay dos Hay dos cosas Hay que tener en cuenta Aquí Una de ellas Es que Los personajes Cuanta más defensa Más se curan Cuando coge orbes Por lo cual La defensa sí que es útil Y luego aparte Cuando estackeas defensa Por ejemplo Ojan el R O X Personaje que tenga El Rise's Death No es lo mismo Aumentar tu defensa Un 10% de 1000 Que de 1500 O de 2000 Lo que fuera Entonces El ataque Lo vas a anotar Eso en más numeritos Que está muy guay Pero lo más útil Diría yo Que es la defensa A ese tipo de personajes Porque Los tengas o no conduces El aumento de defensa Se va a anotar Bastante Especialmente Si pues Un de esos De más 500 De defensa Y es A la locura No sé Yo me estoy imaginando Mi Bellito Blue Físico Con 700.000 millones De adicional Y bueno Estoy teniendo Una pequeña eyaculación Y vas a decir Me imagino Mi Bellito Blue El T Que digo Hostiasco Que confianza va Yo también Yo iba a decirlo ahora Hostia Con mucha confianza ¿Qué vas a decir De fecha que te corta? Estoy pensando eso Que por ejemplo Los Bellitos Si que se va a notar Ese ataque más 500 Ese ataque más 300 Porque los contraataques Generalmente No suelen hacer daño A voces muy fuertes Ese puntito de ataque Te puede ayudar Sobre todo si tienes Rainbow y demás Y un buen support Yo creo que Pero ya digo Es que son cosas muy puntuales Son ¿A quién le tengo que dar este? A esto Pero por este motivo Porque si no es No lo notas tanto Por favor Alex Afirma Dí que sí Que coincido totalmente Lo afirmo Lo afirmo A ver Yo entiendo que para Y a lo mejor Hay gente en el chat igual Que nos ponemos Muy técnicos A veces Incluso a mí se me va Que a veces Estos tres aquí Se pueden decir algo Y yo a veces me pierdo Para alguien O sea es que Cuando te pones técnico En Dokkan Es fácil Es como los RPG grandes Bueno Ponemos de ejemplo El LOL Si queréis Veo a gente que maneja del LOL Empezar a hablar cosas De equipamientos Que yo no sabía Ni que había una tienda Dentro del LOL Y yo ¿Sabes? Así que entiendo a Alex Yo le entiendo Tú di que sí cada X Tú acércate a mi intro Y di Sí, 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 sí Y ya está Yo opino esto Claro Yo opino igual Sí, sí, claro Que el qué En el chat Javi dice Gran aportación de Alex Claro, claro, claro Y ya está A ver yo entiendo Que Dokkan En más A todos A mí no me pasó Pero porque Meloto Metal Pero otro mundo Que te descargas Dokkan al principio Lo dejas de lo grande que es Dices Y luego ya Es la puta Que el juego ya lleve Pues cinco años Claro, con cinco años El juego ya tiene ya O sea es Alguien como yo Que lo juega Muy casual Pues nunca acabas De saber Todo lo que hay detrás ¿No? ¿Cuántos días Tienes logueados De peche? Mil setecientos Largos O sea estoy como A treinta días O a veintitantos De los 1800 ¿Cuántos días Llevas logueados Alex? Estamos en ese dilema No la verdad Poco más de Treinta o cuarenta Tal vez Por eso Cute Sí, sí, sí Pero que bueno Que es entendible Que no pasa nada Es como de peche De peche También tiene dudas Con el Legends Claro, claro, claro Por eso El equipamiento De Legends Yo sé que se puede Hacer un redroll De equipamientos Que no sé ni cómo se hace Sé que puedes hacer Un millón de cosas Que no tengo ni idea Los equipos Cómo se forman Y Todo eso se me escapa Todavía Y se me va a escapar Siempre O sea que yo Nunca lo entendí En el Legends El primer año No lo voy a entender ahora Yo propongo Yo propongo Que ya Gracias a este Podcast No solamente los que estamos aquí Sino también gente Que no maneje de un juego U otro Se anime a entender de los dos Incluso jugar a los dos Si queréis O sea Y que esto se ayude también Sí A entender más Los juegos Porque es verdad Que Legends No se queda atrás De tener Un universo de cosas O sea Es que aunque Solamente tenga dos años Recién hechos Solamente de equipamiento Podemos estar horas Intenta entender Cómo funcionan Los damage En Dragon Ball Legends Luego Me llamas O pasivas Es que ya O sea Legends desde el principio Ha tenido Biblias Que da igual lo que juegues Y da igual lo que te leas Una pasiva No la pillas Hasta que juegues con el personaje Mil veces Y digas Vale este hace esto Sí Y hasta los equipos Que dicen En el slot 1 Hace esto En el slot 2 Hace esto En el slot 3 Hace esto Sí, sí, sí Pues en Dokkan entiendo Que pueda pasar al revés Y espérate Cuando entremos Con los Skillors En el aniversario Mira David Te voy a poner un personaje Que hasta que no lo pruebes De verdad No vas a saber Cómo usarlo El trío de Broly LR Sí, sí, sí Justo más bien Es que esa es la carta Broly es el primer personaje De decir ¿Qué se os ha pasado Por la cabeza Para meterle la pasiva A este, ¿sabes? Mira, Pau Dice que lleva desde la beta Y no se entera nada De Legends Claro que sí, ¿ves? Lleva dos años Que el pobre se mete Y dice Pues esto hace así Yo le doy esta carta roja Y el personaje ataca Y ya está No hace falta más No hace falta más Butron, el Dokkan es fácil Pero tienes que tener Una serie de Tienes que tener una serie De, bueno De ganas y de constancia Para más o menos entender No creo que Dokkan sea fácil El juego en sí Sí La partida es fácil Pero ahora Que si te pones Con sinergias Con encima ahora Personajes que necesitan De otros Para desbloquear Que no sé qué Que si Es que no Si te pones Dokkan Dokkan es fácil de jugar No es fácil De entender Y Legends A lo mejor es un poquito Al revés Un poquito Que si nos ponemos tontos Y más difícil de jugar Sí ¿No? O sea Legends Yo pienso que requiere habilidad Dokkan no Dokkan ¿Con qué? Dokkan puede jugar con el codo Si quieres O sea Tú puedes darle las bolitas Al codo A mí lo que me gusta En Dokkan es Didi A de ti Didi Que te he cortado No, no Tío Tú Dito Que de Del Dokkan También depende Es mucho El saber Cómo te van a bajar Las orbes Porque eso hay veces Que te supone Un super ataque O no Pero es X o Y Dices A lo mejor estás caen aquí Pero no es un enemigo En tiempo real Exacto Es que Lo que yo iba a decir Es realmente eso Que O sea El Dokkan Puedo jugar Mientras Estoy haciendo Cualquier otra cosa En modo automático Y en Legends O estoy mirando O sea Por ejemplo En un PvP O en algún evento Un poco más complicado O estoy mirando O no Y estoy pendiente Solo de eso O nada O sea Yo de hecho Me encanta Ponerme a ver Una serie Y lo que sea Y estoy con el Dokkan Y sobre todo Por ejemplo Torneos y tal Y con el Legends Es que tengo que pausar La serie Porque o veo la serie O juego a Legends O sea El Dokkan es súper pasivo En ese aspecto Sí, sí, sí Exacto Entonces Dependiendo de cómo lo hagas Es que eso está El Legend de Ligoku Ben Me lo puedo pasar En modo automático Con las cartas adecuadas Evidentemente Pero también lo del super ataque Con que tengas O sea Si sabes hacer las cosas Da igual lo que hagas Tienes 12 de aquí siempre No No, yo pienso eso Y además Uno se complementa con otro Si no quieres ser un jugador activo Dokkan Es más Nosotros cinco Lo sabemos ya Los directos Es que puedes no mirar el Dokkan Y hacer un directo de Dokkan Legends es un juego Para jugar Es más Legends yo lo comparo Con juegos que tuvo La antigua PSP O sea Me parece algo así Un juego para jugar Un poco más de frenetismo ¿No? Sí Sí No, a ver Frenetismo a saco ¿No? Solamente hay que ver mis directos Pero Pero Tilteo aparte Es algo que requiere tu atención Me refiero Sí Sí, sí Nos hemos ido del tema totalmente Pero me encanta Lo bonito del podcast Sí, sí Nos hemos acabado Pero bueno También yo creo que No nos queda nada así Que tratar ¿No? ¿Hay algo que se nos haya acabado? Tres horitas Tres horitas Bien Voy a dejar la vena abierta Para el siguiente podcast Y quiero hablar Porque lo que hice Hablar en el anterior Y en este Pero ya digo Tenemos tres horas ya Tal El tema de los personajes Que se llaman exactamente igual Y se chafan Y eso Quedaba un debate interesante Que para mí Y el que se lleva la palma En ese sentido Y yo creo que es el más perjudicado Es Piccolo Hostia, claro Hostia Es que es el más perjudicado Pero vamos Sí, sí, sí Le pusieron la categoría De los mexicanos De líder Y es que El no poder poner El LR del torneo No lo puede llevar Tendrían que sacar una versión Que se llamase Cami Piccolo O Piccolo Entre paréntesis Cami Y ya está Sí, ya está Pero lo podemos dejar Para el siguiente Sí, me parece genial La verdad Sí, también Así que no sé Si ahí molaría A lo mejor Alguna pregunta curiosa O algo así Del chat Para ir cerrando Algo que llame la atención ¿Cuándo es el aniversario? ¿Cuándo sale Cooler? ¿Cuándo sale Cooler? Dijo Puta el Alex Alguna pregunta ¿Con cuántas piedras Llego al aniversario? Esas chaval Esas No Queremos ir a dormir tranquilos Si tenéis algo que preguntar Ahora es el momento Voy a abrir yo también En directo A ver si hay algo así Que tal Sí Para cuándo un nuevo Omega Shenron Pero Esas cosas tío Que no se saben Nadie sabe exactamente Si no tenemos nada destacado Podríamos ir Haciendo ¿Cómo podéis un One Piece Que sea como el Dokkan? A mí personalmente Me encantaría Un Anacho no Taizai Como el De One Piece Ah Sí Sumonear por un Scanner Es lo más absurdo Que existe tío El hype Ah vale Yo es que no he visto Nunca One Piece O sea De One Piece De pequeño Lo he visto salteado Salteado se dice Bueno Suelto ¿No? Cuando iba Antes de ir al colegio Pues Me acuerdo que algún capítulo Es más Tengo spoilers de Naruto O sea De One Piece Sin haber visto Realmente la serie Yo te digo David Que yo empecé en Youtube Y no había visto One Piece tampoco La he visto Entre el año pasado Y este O sea Y me alegro Más vale tarde que nunca Nanatsu no lo he visto todavía Ya lo veré Pero One Piece Era una especie de reto Que me puse Y ¿No has olvidado? Está bien Está bien Está muy bien One Piece sería como Como la serie Que Bueno Que hay que ver ¿Sí? Que si Vas al día tú De peche De One Piece Porque son un huevo Hostias Son un huevo Podemos hablar de spoilers Yo estoy lleno de preguntas Tío De One Piece JoJo's no lo vamos a ver Gente Para eso ya está Alex Si Si queréis hablar de JoJo's Is a sus directos Que se ponen los openings A ver pues obviamente Los que hay que ver Los para tener infancia Gente Y va por Simons Hay que verse obviamente Dragon Ball One Piece Y Naruto Si no pues es como no tener infancia No Espérate Tú tenías una apuesta con Naruto O algo ¿no? Sí Yo dije Yo dije en plan de Esto va a ser imposible 500 subs Si me veo Naruto en directo Pues son menos de 100 Así que yo no digo nada Y lo digo todo Chavales ¿Os gustaría ver sufrir a Simons? Viendo a Naruto No sufriría Sería risas Dependiendo de vosotros Él se vería 800 capítulos Yo me he visto One Piece Saltándome el relleno O sea Yo recomiendo que Si te ves Naruto Hacas eso Te vas a la típica página De Vita el relleno Y Claro pero Yo es que Tengo una boca muy grande Tío Y hablo Demasiado Y dijiste de verlo entero Sí claro Que si yo me veo algo Me lo veo entero Grande Grande No gracias Esos son de verdad Yo me desuscribo Te dicen Uff No gente no Ahora es cuando más Se necesita el apoyo Claro señores No queréis ver Naruto Ahí en directo Mira Un año y pico Tienes de contenido Ahí Va directo ¿Cuántos capítulos? Naruto tiene muchos capítulos 200 500 700 800 800 ¿Cómo? Es que estaba Naruto 700 800 Es que está Naruto como Dragon Ball Y luego está Naruto Shippuden Como Dragon Ball Z ¿Y cuál mola? ¿Cuál es el que mola? Y luego estaría Boruto Como Super Sí Super Power hermano Yo lo que digo es Naruto para mí En ese sentido Es como Dragon Ball La saga primera Es la más bonita La más Eso Luego ya es Escalar Poder Mejorar Etcétera Como Dragon Ball Z O sea que de repente Son todos Aliens Que son super fuertes Y la hostia Pero la historia bonita A mí ¿Por qué me genera A mí por ejemplo Tanto hype Un Goku Kid En el Dokkan? Porque es mi infancia Yo he crecido No con Dragon Ball Z Yo he crecido Con Dragon Ball Yo creci con Z A ver yo creci con Z Pero tengo full respect Tío Para Goku Chiquitín Maestro Roshi Krilin Piccolo Daimao Claro Como decía Saibonso esta tarde Es donde se creó La leyenda Cuando se ven No no Yo crecí con Z Es más me acuerdo Que era bien chico Que ponía Siempre lo dice mi madre Que cuando iba al colegio No me movía del comedor Hasta que veía el botón rojo De REC Del capítulo de Dragon Ball Y cuando vi la primera Transformación de Goku En Name Yo decía ¿Pero esto qué es? ¿Sabes? Y fue de lo primero Que vi de Dragon Ball Y dije Mira la primera pregunta Que nos ha sido En plan De cuándo va a salir X personaje ¿Qué opinas De las temáticas De los aniversarios? ¿Cambiaríais algo En plan Lo siguiente será GT Y después fusiones otra vez? Yo personalmente Creo que sí Yo tengo otro Tengo otro triple Para el aniversario que viene Qué real Lázalo Lázalo ¿Qué te gustaría? Bueno Goku Super Saiyan 3 Transformable a Super Saiyan 4 Y Vegeta De GT Transformable a Super Saiyan 4 O sea Seguir con la temática Que están haciendo De GT Fusiones Super Saiyan 4 Fusiones Super Saiyan 4 Fusiones A mí me gustaría Que se rompiera A mí también Pero porque No solamente Porque soy un maldito Fanboy de Ultra Instinto Y Jiren Y quiero que esos LR Sean algún aniversario Ahí coincidimos ¿A que sí? Ahí estamos Exactamente Es que me te Sí pero Un Goku Ultra Instinto ha dominado Es que debe de ser dominado Porque si no rompen al STR Piénsalo Y en Full Power Sí Y si no rompen al Dokkan Fest Sí pero Podrían romper el Dokkan Para cuando llegue ese Podrían ya romper el Dokkan Fest El Dokkan Fest ya está roto O sea No romper Sino Llevarlo a la sombra Que puedes llevar Que puedes traer un Jiren Normal LR Transformable a Full Power A lo mejor Y no pasa nada De que yo mande a tomar por culo Aunque me sobren ya 5 Jirens Yo no sé si distinguirán el nombre de Jiren Si lo llamarán Jiren Full Power Hombre Si se bufan la camiseta Eso es constitución de anime ¿No? Yo diría que sí Pero es que se puede llamar igual Pero es que se puede llamar igual Sí, sí Si le sale del Sí, sí Ya está Con el Goku Ultra Instinto Por ejemplo Se debe llamar de otra forma Sí o sí Porque no es lo mismo No, claro Es una fase distinta No, pero porque De hecho Le han hecho la diferencia O sea No sé si en algún momento Le hacen la diferencia a Jiren Pero sí que A Goku por ejemplo Le dicen que está incompleto Que es la señal Es el Omen El Omen O la señal Lo que sea Entonces ahora El Ultra Instinto Es el dominado Es el máster O como queráis llamarlo Entonces ahí sí que te están haciendo Una diferencia Pero en Jiren No sé si hay La diferencia Que digan Ahora eres Full Power ¿Sabes? No sé No sé si en la camiseta Con la ropa rota Claro En el Dokkan Lo llaman Goku Ultra Instinct Sign Y con el pelo plateado Goku Ultra Instinct Tal cual Claro No dominado Si no Claro Le ponen el sign Otra pregunta Que he visto yo por el chat Que me parece interesante también Aunque Ya se sabe Pero Personajes de Dragon Ball Heroes En Dokkan Y en Legends Es el futuro de Dokkan Yo creo A corto plazo Legends no son tan necesarios En el Dokkan Lo son Sí Justo Y yo siempre me viene Un personaje A la mente Uno Bueno a ver Hay más ¿No? ¿En serio te viene ese? No A mí me viene Siempre digo Goveta Super Saiyan 4 Cayo bien Porque es que es como Si empiezas a meterle Es apellidos Y apellidos Y apellidos No no Yo pienso en un Broly Super Saiyan 4 Broly Super Saiyan 4 El no canónico El no canónico Claro El antiguo Que cuando le pusieron Super Saiyan 4 Al principio de Heroes Dijimos Pero bueno Todo eso Todo eso está ya confirmado Al menos por parte del Dokkan De que va a venir Sí Y de hecho Se hizo una encuesta Sí Se hizo una encuesta En la versión japonesa En la cual Preguntaban directamente Si ¿Os gustaría Dokkan Fest Exclusive Y LR De Dragon Ball Heroes Y claro La respuesta instantánea A cualquier fan De Dragon Ball Es que A ver En plan Hay algunas series Que tienen De fanservice Pues Tetas y culos Y canalillos De niñas pequeñas ¿Vale? En Dragon Ball El fanservice Es pelo en el pecho En Goku Pelo en pecho En Gohan En Bardock Vamos Es una movida Tío En peor De puntas Multicolores Y aura Sobre aura Sobre aura Claro Sí Dragon Ball básicamente Acabará siendo eso ¿No? Un plato de pasta Con salsa Sobre salsa Sobre salsa Sobre salsa Da pie Una categoría De Super Saiyan 4 Es que mira Ese es el juego Que da Heroes O sea Además que los banders De Dragon Ball Heroes En Dokkan Es que son Unidades rotísimas Ya O sea Imaginaos Con Heroes Tú tienes Una cantidad De personajes Nuevos Que puedes sacar 4 o 5 unidades Nuevas Lo mejor de todo Usables Y con nombres Diferentes Porque todos Tienen el apellido De Xeno Porque son unos Viajadores de su tiempo A la mala De hecho Mira por ejemplo El Goku Xeno O el Vegetta Xeno Que son supports Muy buenos De Goku Family De Vegeta Yo Tengo No sé Siempre yo Diciendo que esos personajes Tendrá Dokkan Awakened A Super Saiyan 4 Puede ser Puede ser ¿No te van a meter Dokkan Fest y demás? Quizás no Es que Ahí sí que podemos Meter una líder skill De Super Saiyan 4 Porque si metemos A Goku Xeno Goku normal Goku full power Vegeta Vegeta Xeno Ya metes a otro O metes a un Gohan Y ya está el equipo Vegeta Super Saiyan 4 Kaioken Vegeta Kaioken Vegeta Kaioken Saiyan 4 Bardock Super Saiyan 4 No sé si existirá Un Goten Super Saiyan 4 Pero si no existe Si no Ya está Claro Un baby Topo Super Saiyan 4 En el Dokkan no está En el Dokkan no está Bardock y Kakarot Pues lo mismo Un Goten Super Saiyan 4 O un Goten Super Saiyan Y se acabó Si se da por inventarse Y a todos se nos pondría Durísima Decirme que no Te entra este fanservice Sabiendo Sabiendo Cómo están las animaciones A día de hoy Encima Que te metan El enemigo este ¿Cómo se llama El último enemigo De Heroes? Que al final Parecía un buen cha ¿El Fu? ¿Puede ser? No Fu no Otro el de después El que tenía una visera amarilla Idea tío Pero por ejemplo El Zamasu Ese también estaría muy guay Un Zamasu revivido ¿No? O sea Hearts Dicen por aquí en el chat ¿Quién? Hearts 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 A mí Lo que me intriga De Heroes Es lo que pueden llegar a hacer Con las tres cartas estas Que nos pusieron en base Que son Gohan Behex Y el otro Que no recuerdo cuál era Bueno Les hacen sin más Un Dokkan Awaken En plan Sin cambiar el nombre Ni ser Super Saiyan Son únicos ya Sí Pero ¿Cómo los enfocas? Pues como son un poquito mejor Claro Si es que ya son únicos en sí Es que pueden ser tochos Es que pueden ser tochos Ahí quiero llegar Es más Heroes En la japonesa No es ahora Cuando les toca el banner O estoy yo flipendo un poco Porque nosotros Nosotros lo tenemos en noviembre Nosotros La global la tiene en noviembre Con lo cual Sí, es verdad La global la tiene en noviembre Con lo cual la japonesa Tiene que tenerlo antes del Del Tanabata Tiene ellos ahora Sí, el Tanabata Ellos los tienen ahora En julio Con lo cual En julio Tienen Heroes Creo que lo tenían Creo que antes de las millones De descargas Creo recordar Ahora que lo dices En la japonesa En la japonesa En noviembre ¿Eh? Y luego en la global Lo que pasa es que tuvimos Luego otro en agosto Pero la japonesa No es noviembre No coincide La japonesa Estoy mirando todos Estoy mirando todas las release dates Fu por ejemplo Estoy con Fu 21 de noviembre La japonesa 17 de enero En la global Estoy mirando Metal Cooler Sí, Golden Cooler este También lo mismo 21 de noviembre 17 de enero Ah, claro Claro, claro O sea Es japonesa en noviembre Y enero en global Lo que pasa es que luego tuvimos Una que fue en Por ejemplo Seala Silas O como queréis llamarlo Sí que fue en junio En la japonesa Eso Y el 13 de agosto En la global Pero del año siguiente ¿No? Pero de Sí Creo que Lo del año ¿Del mismo año? No, del año también A ver, a mí me molaría Que la celebración de Heroes Fue conjunta Sí Es que fue eso Primero sacaron a Silas Que fue en junio Y nos llegó a nosotros En agosto Un mes después De 2019 Y después fue la de Golden Cooler Y demás Que fue el 21 de noviembre La japonesa Y el 17 de enero En la global Entonces puede ser que sí Que en junio tengan algo ahora Los de la Japo De Dragon Ball Heroes Igual Hasta nos viene El Dokkan Fest Pues tendremos que esperar A la V ya De este mes Bueno, no Porque hablar un poquito Del Tanabata quizás Pero joder Tenemos ahí Yo de verdad Desde el último banner De Heroes Estoy muy hipeado Siempre que viene Heroes Heroes Coño Son pepinazos Son pepinazos Todas las cartas Es que es la novedad Es algo Que te rompen los dos días Y que te meten No, pero que son personajes Muy distintos Pero te los rompen De tal manera O te los hacen tan curiosos Que yo lo digo En el banner de Heroes De este año Me gastaré 250 piedras Sin pestañear Y encima Te garantizan personajes De banner Por eso Por eso Y es que los Afuera de banner También son buenos Pero es que aparte de eso Son personajes Super exclusivos Que no repiten En otro banner No, una vez al año Es que no hay más Otros heroes Son banners Muy exclusivos Con cartas Muy buenas O sea Es que Joder Es que unidad Si nos podemos pensar Mira el Cumber Que bicho es Y eso Una vez al año ¿No? Mira por ejemplo Por ejemplo También Una unidad muy Pero que muy Muy buena El Goku Super Saiyan Recieno Me encanta Sí, sí, sí ¿Cuál? El Goku Super Saiyan Recieno El STR Ah, vale, vale Y Vegetta Se queda un poco atrás Porque el Goku Es muy bueno Pero aún así Vegetta es increíble Solo por eso Pero porque Vegetta Es más ofensivo Que defensivo Sí, sí, sí En plan Ese Goku Es de los pocos personajes Es que no necesitas Items en el Super Battle Road En el primer turno Justo Es como Yanenba 2.0 Que encima Con 50% De chances de stun Y Es que es una cartaza Directamente Tú piensa Que ese Ese Goku Sieno Puede hacer Desatar El potencial Entero Del Vegetta Super Saiyan 3 El Vegetank Lo puedes La misma rotación Y puedes hacer Que directamente El Vegetta Te haga críticas A esos Dos millones De stacks Sí, sí, sí He intentado Un Super Saiyan 3 No items Y A ver No No me lo he llegado A pasar Porque alguna liada Bueno, eso se depende De mucha suerte Muchísimo Pero sí Esa rotación Es la main Es la ok No daño Esa rotación Estamos hablando De que Para tanquearlo todo A ver si tenemos Alguna noticia Sobre Heroes En un futuro Cercano Y le podemos Dar lo que es Que de Heroes Realmente podemos Hablar durante Mucho tiempo Porque es que Fanservice Sí O sea que El límite Lo ponemos nosotros Si te gusta Dragon Ball Mínimamente Pues el fanservice Es espectacular Sí, sí, sí Le falta tener Fear Battle A los Dragon Ball Heroes Claro Dani En breve meten Dokkan Fest Exclusive Claro Y ahí están Es que Va a ser asqueroso Sí, sí, sí No sé si veis Alguna preguntita más Pues estoy chequeando Estoy chequeando Güey Pan y verás Super Saiyan 4 No, Heroes Es lo que vosotros queráis O sea Sí No, Heroes Super Saiyan 4 What the fuck ¿Cómo que haría eso En verdad? Es que si quieres Es que Heroes Es así Pues no sé Pero ahora puede meter Kale, Super Saiyan 4 Kefla Han metido multiverso También en Heroes O sea que Sí Sí Pues Místers Yo creo que sí Que un momento Para despedirnos Laguna de la madrugada Programazo Al final Nos hemos enrollado Yo creo que Deberíamos de Hacerle una raid Al Papu Snipsulis Mira Para despedir Yo no quería hacerlo Pero Voy a intentar Sacarla Tengo un sparking Garantizado Del banner De GT Así que Vamos a ver Si sale El jefe De los jefes ¿Vale? El que solamente Tienes que pulsar strike Para ganar partidas Así que Acércalo 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 Llega ahora El momento Ahí lo tenéis Culeado Culeado Tienes todo estragado No habléis No hay downloading No hay downloading Si sale Broly Pues yo Me voy de la vida A mí me salió Broly Medio Gohan Super Saiyan 2 LF Ojo El pull es rojito Se viene faicado Tengo miedo No, no es Broly Bueno, he visto Broly En Fake Out O sea Super Saiyan En el blue Tengo miedo Bueno, pero menos No lo tenía Bueno, si no lo tenías El win Sacar Sacar de fuera de banner A Yanemba Y o Cooler Kur Este es lo mejorcito Sí A ver si no le tenías No, no es F Yo creo que no es F A mí Yanemba Me mola un huevo A ver, no lo tengo Pero Te va a gustar Con la Android 21 A ver, sí Es doloroso Pero te va a gustar Pues señores Esto es el Infinite Class Número 1 Hostia, que de peche También no se ha tirado Un triple Ha tirado multi Pero super vacía Mira, que como en el Legends Sí que se atreve Y no se atreve a tirar Una mísera single En el Dokkan Hombre Es que ahí tiene que farmear En Legends Espera Dice A ver, voy a ver Que tiro otra Mira Dani Yo desde aquí Te invito a que pares ya De sacar cosas En Dragon Ball Legends Por favor Y gracias No sé A ver si el Yanemba Veo que la gente Hostia F Alex Pero F Pero Pero Estando bellito Pues sacar a Yanemba Es un poquito F Sí, pero el porcentaje De uno y otro Bueno Yanemba Tiene Infinite Class Team Número 1 Yo recuerdo A todos los humanoides Que estáis Aquí Vale Bueno Primero de todo Gracias Por supuesto Putas gracias Pero que Esto hoy ha sido En este canal El siguiente Se hará En el de Ades O en el de De Peche O en el de Alex Sí En el de Alex Porque el otro Lo hicimos en el En el de Dave ¿Verdad? Sí El 0-1 Pero bueno Sí Así que nada Pegarles un follow A todos Chequearles Absolutamente Todas las redes sociales Y estará Loro Si os mola la idea Y demás Así que nada Yo dejo Que la demás peña Se despita Que de verdad Muchas gracias A todos Por estar ahí Presentes Papus Gracias A todos Por mi parte Por darnos un voto De confianza Y venir Y confiar Con nosotros Que podamos Entreteneros un rato Y bueno Pues intentar Solucionar las dudas Tanto del Legends Como del Dokkan Así que Espero veros a todos Todos los miércoles Aquí De Peche Pues mi gato Y yo Deseamos también Una feliz navidad Muchas gracias A todos Que la verdad Es que se pasa Volando Que han sido Tres horas Y ha sido Así O sea Me encanta Y espero que vosotros Lo estéis disfrutando Como yo Como un enano Charlando de lo que más Me mola De los juegos de móviles Tío De 10 Y que gracias A los compañeros De verdad Por perder el tiempo También así conmigo Yo pues eso Bueno Johanna Dale tú antes Que yo me encargo de Soy yo el último Aquí en llamada Ahora decidimos también Que aquí lo hacemos rey Vale Pues mira Yo quiero agradeceros A todos los que os habéis pasado Por el canal de tweets De Simmons Sois muy grandes Y que todo esto Va por vosotros Más que nada Para teneros informados Y daros un poco Nuestro punto de vista Daros un punto de vista Un poco distinto Que estéis acostumbrados Y muchísimas gracias A todos por pasaros Yo el mensaje Pequeñito Si Si tenéis Amazon Prime Es totalmente grato No Que nada Muchísimas gracias señores Infinite Class Team Acaba de comenzar Nosotros cinco Estamos comenzando Pero esto acaba de empezar Y será Más grande Si puede ser Y que nos lo pasamos Like niños Con todos vosotros Niños Así que nos vemos Vamos a ver